Son los camposantos, lugares de descanso eterno, donde son más fuertes las presencias del más allá, historias y testimonios que le hilarán la sangre, y encabina las estrellas de la película Cementerio General 2. Este domingo, en viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Choi, los cementerios y los fenómenos paranormales, aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa. Radio Capital presenta, el viaje más misterioso de todos los viajes, viaje a otra dimensión, aquí el misterio jamás se oculta, con la conducción del Dr. Anthony Choi, sean ustedes bienvenidos, adelante doctor. Son los camposantos, lugares de descanso eterno, donde son más fuertes las presencias del más allá, historias y testimonios que le hilarán literalmente la sangre. Esta noche trataremos el tema, los cementerios y los fenómenos paranormales. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el programa 706-706 con esta temática, que por sí lo dice todo, ¿no es cierto? Cuando uno siempre habla del tema de los almas en pena, la presencia del más allá, uno siempre se remite a un lugar, los cementerios. Aunque, siempre se habla de que son lugares en donde descansan los fallecidos, y en donde estos camposantos, pues, no hay, no hay presencias paranormales. Siempre se ha discutido eso, yo recuerdo hace unos años atrás, que hacían la clásica pregunta, en el caso de que tuvieras que dormir, ¿dónde dormirías? Si tuvieras que dormir, pasar la noche, pernoctar, ¿dónde lo harías? En un cementerio, en una iglesia. Todo el mundo decía, pues, en la iglesia, pues, en el cementerio, los muertos descansan. Y siempre salía la famosa respuesta, no, que no, es que en los cementerios es cierto, que es más tranquila las cosas, pero más bien en las iglesias, que es el lugar de Dios, y donde van las almas en pena a pedir perdón. Siempre hay esta famosa discusión, que recuerdo de niños, siempre se hacía, esta polémica paranormal. Sin embargo, ha habido muchos testimonios de personas que han tenido experiencias no tan gratas en los cementerios. Viajo a otra dimensión, como ustedes saben, realizó durante una época sus transmisiones fuera de cabina de los lugares más paranormales de Lima y del Perú, también como no. Bueno, en unos lugares en los que nosotros visitamos, hicimos programa, de hecho, el primer programa que se hizo fuera de cabina fue desde un cementerio, el cementerio Perfítero Maestro, cuando un 30 de noviembre del año 2008 hicimos una transmisión fuera de cabina. De hecho, hasta donde yo recuerdo, fue la primera investigación de un paranormal que se transmitió en un medio de comunicación en el Perú, hasta donde yo recuerdo. Pero así como tuvimos recuerdo del Perfítero Maestro, estuvimos también en el cementerio El Sauce, ¿no es cierto?, y en otros lugares de igual modo. Esta noche vamos a tratar acerca de la relación que hay entre los cementerios y los fenómenos paranormales. Si ustedes tienen una experiencia con respecto a esta temática, les pedimos que nos llamen. Y sobre todo porque más adelante estará aquí con nosotros Dorian Fernández, quien es el director de una película que está a punto de estrenarse, Cementerio General parte 2, el cual nos comentará acerca de esta producción peruana que tuvo un éxito en la primera parte y que ahora estamos viendo una segunda parte que me parece, viendo el tráiler, ha sido mejor trabajada y me parece que está más hecha. Así que esta noche tenemos aquí al director de la película Cementerio General parte 2, como no, nos contará los entretelones, los intríngulis de la filmación y que, según tengo entendido, también ocurrieron fenómenos muy, pero muy extraños. Así que, ya saben, esta noche estamos citados para tratar el tema Los Cementerios y los Fenómenos Paranormales. 8 y 17 de la noche en todo el Perú y de esta manera empieza Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital. Hola, soy Antonio Lichoy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, estamos citados para tratar el tema Los Cementerios y los Fenómenos Paranormales. En este momento vamos a abrir la puerta de Otras Dimensiones para establecer con ustedes la comunicación de sus historias paranormales, del tema de las casas encantadas. Este domingo es Domingo Paranormal. Llámenos al 212-5353, 212-5353, y nuestros amigos de provincia, llámenos al 0800-24802, 0800-24802. Tenemos una llamada. Habló, buenas noches. Buenas noches, doctor Antony. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te va el gusto? Doctor Antony, qué emoción. Habla Madeleine de San Luis. Hola Madeleine, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Mire, doctor, al respecto del tema que está hablando, yo tengo la respuesta, creo. A ver. Yo dormiría en un cementerio, no en la iglesia. ¿Y por qué? Este, mire, le cuento la historia que me contó mi mamá cuando era pequeña. Ya. Ella tenía más o menos ocho años. Amigo. Este, disculpe, estoy nerviosa. No te preocupes, Madeleine, estamos entre amigos, no hay problema. Bien, este, ella viajaba con mi bisabuela, que llevaba ganado, porque ella tenía tiendas en Puno. En Puno. Entonces, este, un día en un pueblo, les agarró la noche y no tenían dónde cobijarse. Ok. Y mi bisabuela le dice a mi mamá que el cementerio estaba lleno, porque era una feria. Ya. No le quedaba otra que guarecerse en la iglesia. Ah, ella, Madeleine, o sea, tu mamá me dice lo que empezaba a dormir en el cementerio. Sí, no, mi bisabuela le dijo que... Ah, tu bisabuela, tu bisabuela. Ok. Sí, para ir al cementerio, pero se había llenado porque era una feria en el pueblo. Ok, ya. Y no tenían un lugar, entonces tuvieron que ir a la iglesia. Ya. Bueno, entonces, lo que ella recuerda, voy a tratar de ser un poco breve. Ok. Entonces, este, están durmiendo a los costados de la iglesia. Ya. Había más gente. Y de pronto mi mamá debe ponerse las luces de las velas de color azul. Azul. Empieza, o sea, cambia de color. Ya. Y mi bisabuela le dice que se tape, porque no le dice nada, bueno, que se tape, la tapa. Ok. Y mi bisabuela empieza a rezar. Ya. De pronto, mi mamá, que era curiosa, abre la manta para ver qué pasaba. Ya. Y ve que las puertas de la iglesia se habían abierto de par en par. Ya. Y empiezan a entrar personas. Pero, ¿qué pasa? Que veía que todos flotaban. Todos flotaban. Todos flotaban. Entraban llorando algunos de, este, ¿cómo le digo? Este, llorando, otros. Eran de todas las edades. Ok. Pero sí recuerdo a ella, algo bien, que yo también recuerdo cuando me lo contó. Sí. Que había un hombre que arrastraba una piedra de acero. Estas que a los precios le ponían en el tobillo. Ya, como una cadena. Claro, como una cadena amarrada, una bola de acero, ¿no? Ah, sí. ¿Ya? Ya. Y estaba con ropa de rayas. Ya. Y entró, guió eso y vio gateando a un bebé que también entraba. ¿Gateando a un bebé? Sí, era un bebé. Y a mí me queda una pregunta. ¿Por qué un bebé si no ha tenido ningún pecado? No sé. Claro. Entonces, es lo que ella recuerda. Todas las personas se acercaban al altar y parece que alguien les castigaba porque se oía como látigos. Ya. Y llorando se iban y todos salían llorando. Ya. Todo pasó, no sé a qué hora. Cuando terminó todo, las luces y las velas volvieron a su color. Ya. Y la puerta de la iglesia se cerró. Se cerró. Es lo que recuerdo más o menos de lo que me contó mi mamá. O sea, tu mamá fue testigo de eso cuando era niña junto al lado de la bisabuela, o sea, de su abuela de ella. Y esto, Madeleine, ¿en qué parte de Puno, en qué ciudad de Puno ocurrió esto? Bueno, mi mamá es de Belgar. No sé en qué pueblo de ese lugar será. Ok, ok, ok. Pero sí. Pero qué alucinante. Mira. Y tiene muchas más historias, claro. Ya imagino. Pero esa es. Ahora, siempre en los Andes, en la zona andina, se habla de los condenados, ¿no? Ajá. Almas en pena que van gritando por los valles, por las noches andinas. Es que el fenómeno que... Personajes que no se ven en la costa ni en la selva. Eso es típico de la sierra. Ahora, lo que me extraña de tu historia, Madeleine, es el tema del niño. Un bebito que entraba... Sí. Qué curioso. Ella me dice, y ahora con los años, y escuchándole a usted por tanto tiempo, pienso que a lo mejor era, no sé, pecado de una vida pasada. ¿Cómo será, no? Podría ser. Ahora, hay un personaje también de la sierra que se llama el Alpamay, algo así, que es una suerte de niño, que parece un niño que encuentra en las carreteras, ¿no es cierto? En los caminos de la sierra. Ahora, recogen a un bebito, lo ponen atrás, lo cargan con su yigua, ¿no? Y de repente se hace más pesado, más pesado, más pesado, y cuando voltean, se vuelve un niño monstruoso que ha crecido y que tiene una dentadura, pues, este, terrible, ¿no? Sí, que lo que les asusta es el agua, el río, por eso es que ahí empiezan, antes de pasar, es donde se ponen así nerviosos. Ya, ok, ok, bueno, Madeleine, bueno, muchas gracias por contar tu historia francamente alucinante, ¿no? Este, imagínense que haces, hay historias que de repente ahora vamos a recibir, pero que varias veces me han contado de personas que están en una misa y se quedan dormidos, se echan, se recuestan en la banca y se quedan dormidos, y cuando despierta, toda la iglesia está a oscura, a oscuras, no es que está con oscuras, está a oscuras, y está la puerta cerrada, se han quedado encerrados en la iglesia y de repente empiezan a suceder cosas, ¿no? En fin, otra llamada, a lo muy buenas noches. Hola. Sí, Yupanqui Astete. Hola, Yupanqui, ¿de dónde los llamas? De Chanchamayo. De Chanchamayo. Nicolás Yupanqui Astete. ¿Cómo está? Nicolás me dice, ¿no? Sí. Hola, Nico. A mí me ocurrió algo, pero cuando tenía siete años, justo acá desde donde estoy llamando. A ver, de Chanchamayo, ¿qué pasó, Nicolás? No, no me atrevía a contar antes, pero recién me ha sido, recién me he animado a contar. A ver, cuéntanos algo que no contaba nadie. Yo estaba descansando en el sillón. Ya. Justo a unos metros donde estoy acá, estoy acá sentado, a unos metros. ¿En tu sala? Sí, como a tres metros de acá estaba, a dos metros de acá, mejor dicho, estaba sentado en el sillón. Ya, ¿y qué pasó? Vi cuatro, cuatro, en ese momento yo creí que estaban vivos esas personas, ¿no? ¿Qué estaban pasando? Cuatro personas. Un hombre y una mujer de aspecto andino. De aspecto andino, ya. Tenían aspecto, como acá en la selva, venía gente a trabajar así como para trabajos así en la chacra, ¿no? Como obreros, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y la gente los hace de los chacras, las haciendas? Ajá. Bueno, este era un fundo antes, este es un fundo, bueno, todavía le llaman, aunque no es un fundo ya por la extensión que tiene, pero le llaman fundo. Claro, claro. Fundo de la calera, ¿no? Fundo de la calera, desde ahí estás tú llamando en estos momentos. Sí, yo tengo mezcla de poblador andino, de la élite andina y también de la gente de condición humilde por parte de abuelo paterno, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Estás combinadito. La abuela era de la élite andina. La élite andina. Dime, ¿cuál es la élite andina? Descendientes así de la nobleza andina. ¿De la nobleza incaica? Algo así, de personas, no solo de nobleza andina, generalmente eran de gente privilegiada, que tenían posiciones así, haciendas. Tenían haciendas, eran mistis. Sí. Bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó? Me dice que tú veías de tu sillón. Tengo mezcla de alemán, italiano y hasta chino. Ah, es como decía Arguera, tú tienes todas las sangres, ¿no? Sí, pero mi origen italiano es de antepasados miraflorinos. Ajá, de ahí viene el Yupanqui. Bueno, Panizo es mi padre, pero Panes, castellanizaron su apellido, Panes. Panes, Panes. Y sea Yupanqui, Panes. Ah, ok, muy bien. Pero más allá de tu árbol genealógico, mi querido Nicolás, ¿cuál es la historia paranormal que nos tiene para nosotros? Y había, pues, eran un hombre, una mujer y una niña de 10 años. Ya. Y un niño de 8 años. Ok. Yo vi que pasaba, lo seguí. Ya. En ese momento, por ese barranco, había un árbol de Panes largo, ¿no? Ya. Vi que aparecía un camino al frente que no existía. Ok. Yo traté de seguirlos y casi me caí de un barranco. Ah, esa es otra característica de estas apariciones. Claro, eso de que tú sigues a alguien, a una persona que crees que es viva, y de repente, cuando te das cuenta, estás al borde de un abismo. Me agarré del árbol de Panes largo, si no caía al barranco y me mataba. Probablemente me mataba o probablemente sobrevivía, no sé, porque ya me he caído anteriormente en los barrancos ya. Bueno, menos mal, menos mal que reaccionaste, si no, en estos momentos estarías penando, mi querido Nicolás. Bueno, gracias, gracias, mi querido amigo. Gracias por compartir tu historia y un saludo para toda la gente de Chancha Mayo y del Fundo La Calera, que nos está escuchando. 8 y 31 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital. Hola, soy Antoni Choy, este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital. Tu opinión importa, 7 años en el aire, más de 10.000 llamadas telefónicas. Quiero saludar en este momento, yo siempre saludo a todo el mundo, pero no saludo a mi equipo, ¿no? Freddy Cárdenas en la producción, ¿no es cierto? Mi productor favorito. Raúl Urbano, más conocido con Urban Flow en los controles. Y Diego García Rosel en las cámaras, en la dirección de cámaras. Un saludo para todos ellos, tremendo equipazo, ¿no? Aunque el día de ayer perdieron, ¿no? Freddy, perdieron, pero bueno. Campeonato interno de Fulbito acá en el grupo RPP. Unas de cal, otras de arena, mi querido amigo, así pasa. Esta noche tenemos el tema de los cementerios y los fenómenos paranormales. Yo recuerdo una vez cuando hicimos una investigación paranormal en el cementerio del Sauce, ¿no? Fuimos con mi productor en esa época, Germán Enríquez, estaba, bueno, fuimos con el equipo técnico de Capital. Fuimos con mi equipo de investigación Proyecto 33 y fuimos con un equipo periodístico de Panorama. Hace poco había pasado ahí, pues, el caso, el famoso caso, que es una de las cosas que siempre uno recuerda de viaje a otra dimensión, el caso del taxista del cementerio del Sauce, ¿no? Que fue la llamada más terrorífica del año 2008. Así que con eso fuimos allá. Y aunque tenemos, fíjense, hay muchas aventuras que tenemos de viaje a otra dimensión y que como éramos radio, no éramos televisión, nosotros grabamos imágenes y nunca la pasamos, ¿no? Y de esa visita que fue espeluznante, ¿no? Porque recuerdo que al camarógrafo de Canal 5 le rompieron un foco de su cámara, le cambiaban el modo de grabación de la cámara. A mi jefe de investigación de Proyecto 33, Rafael Facuse, le tiraron así, literalmente, excremento en la cara, de paloma, ¿no? Le tiraron en los ojos. Cuando él me decía, Anthony, esto me está pareciendo un fantasma y ¡pum! Le cae, de verdad, este, bueno, en la cara le cayó. Pasaron cosas alucinantes, ¿no? Y lo que una de las cosas que nos dábamos cuenta, en varios cementerios que nosotros visitamos, que era el lugar más paranormal, era el lugar donde estaban enterrados los bebés, ¿no? Los parvularios, son los parvularios. Nunca entendí qué razón había detrás de eso, pero generalmente eso pasaba, ¿no? Recuerdo otra experiencia que tuvimos en el cementerio, también en el SAUCE, cuando nuestros detectores de energía electromagnética se dispararon en una tumba determinada, ¿no? Ahí se sintió mucha presencia paranormal, bajó la temperatura, etcétera, etcétera. Y cuando vimos qué tumba era, era la tumba de uno de los terroristas que había muerto en el tema de la toma de la Embajada de Japón, o sea, uno de los mismos del MRTA, que están enterrados ahí, pues, en el SAUCE. Bueno, en esa tumba exactamente ocurrió este fenómeno, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y bueno, y a nosotros, personal de producción también, ya más adelante contaré lo que nos pasó, una experiencia que tuvimos en el presbítero maestro, que esa fue alucinante. Vamos a escuchar otra llamada. ¡Aló, buenas noches! ¡Aló! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Con qué todo el gusto? Salomón León. ¿Cómo estás, don Salomón? ¿Qué tal? Bien, gracias. Saludar al programa que tantos años tiene y bien llevado por usted. Muchas gracias, don Salomón. Pero cuéntenos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Estaba haciendo taxi por allá, por la avenida Huayla. ¡Ya! Eran las cuatro de la tarde. ¡Ya! Y subí una señora con su hijito y me dijo que la había dejado de una amiga. ¡Ok! Esto queda por, ¿cómo se llama? Por Cultura Lima. ¡Ok! Un poco antes. ¡Ya! Para hacer calmar. Pasando los cedros. ¡Sí! ¡Ok! Entonces, subió la señora, me dice, voy a recoger a mi hijo que le dejaba donde una amiga. ¡Ya! Entonces me dijo, lléveme donde yo vivo. ¡Ajá! Y era como a cuadra y media de Huayla para adentro. ¡Ya! ¡Ok! Entonces en el trayecto, por ratos se me desaparecía. ¿Cómo que desaparecía? Ella, pues. ¡Ya! Entonces, señora, le digo, sí, me dice. Y cuando volteaba, ahí estaba. ¡Ok! Y cuando miraba por el espejo, no estaba. ¡Qué cosa tan rara! Bueno, entonces me dice, yo tengo bastante interés en los ovnis, los extraterrestres. ¡Ya! Venga, me dice, allá en mi casa, al frente de donde está el taxi. ¡Ya! Bueno, le dije, ya voy a visitarla cualquier día. ¡Ya! Entonces, al día siguiente yo fui. ¡Ya! Y no había esa casa, nada. ¿No había la casa? Nada, nada, nada. Era una casa y como una entrada de jardines. ¡Ah, sí! He ido como seis, siete veces. ¡Ya! Nada, no hay nada, no hay nada. Y la señora, usted la dejó en un punto y le pagó el taxi y todo lo demás. Sí, 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 me pagó, sí. Ya. ¿Y cómo así vino el tema de conversar acerca de los ovnis, paranormal, con la señora? Porque siempre me interesa a mí conversar, ¿no? Ya, ya. Para encontrar temas. Claro, claro. Después de los opinos, ¿no? Ya, ya. Qué curioso, ¿no? Sí. Qué curioso. ¿Y quién era la señora? Que al final, este, el lugar donde dijo que vivía, la casa no existía. Está todo construido, edificio. Pero yo he visto, porque era de día. Claro, claro. Yo he visto, este, ahí el jardín, ¿no? Todavía. Hay plantas, todavía. Había, ya. Y donde yo he ido varias veces, no hay nada. Hay edificios. Qué curioso, qué curioso. Bueno, don Salomón, ok, gracias. Gracias por compartir con nosotros su historia. Y que, que, bueno, es una historia que siempre nos pasa, les pasa a muchos taxistas, ¿no? A los trabajadores del volante, al cual le mandamos un saludo, porque sabemos que la, la presencia del programa Viaja a otra dimensión de Radio Capital, Capital TV, entre los taxistas de Lima, los días domingo a la noche, es muy, pero muy fuerte, ¿no? Me atrevería a decir que casi el 75, 80% de los taxistas de Lima que trabajan en la noche escuchan Viaja a otra dimensión. Un saludo para todos ellos. Un fuerte abrazo. Otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony. Hola, ¿qué tal? Con qué todo el gusto. John. John. ¿Dónde lo llamas, John? Estoy en San Miguel, pero yo vivo por el Callao. Muy bien, John. Cuéntanos. Doctor Anthony, hace mucho tiempo que quiero conversar con usted. Yo lo escucho ya muchísimos años atrás. Ok, ok. Mire, doctor, yo nunca en mi vida he visto fantasmas, he visto apariciones así en vivo, en la vida real, que digamos, no, nunca. Pero sí, entre mis sueños, siento que algo que, sobre todo cuando estoy durmiendo, cuando estoy entre despierto y dormido, ¿no? Cuando recién me agarra el sueño, digamos. Ya. Que hay algo que, que está a mi alrededor, no sé si decirlo una presencia humana o algo parecido, pero nunca lo llego a ver, doctor. Ya. Nunca en mi vida he sentido, ¿no? Que me toca o que se siente en la cama, pero nunca lo he sentido. Ya. Así que en esa parte yo no sabría qué comentarle. Lo que yo lo llamo. Sí. Es para comentarle que yo sí he visto, cuando yo tenía aproximadamente entre 6 y 7 años, yo sí he visto unas naves de terrestre. Ah, caramba, ¿cómo así? Sí, lo he visto, doctor. A ver, cuéntanos. Yo salía, yo vivía en ese momento por el Callao, lo que ahorita es Sarita Colonia. Ya, Sarita Colonia, ya. Ya, por la base naval, por el penal. Claro, claro. Entonces, en esos tiempos, estamos hablando del 85 al 88, por ahí. Ok. Cuando todavía estaba fuerte la subversión. Ok. Ya, entonces, toda esa zona, había luz, pero no había ilumbrado público. Muy bien. Entonces, mi mamá me manda a comprar fofro. Yo tenía una edad de, como le digo, entre 7, 6 y 7 años. Ok, chiquito. Claro, me manda. Y la tienda quedaba al frente de la calle. Era una calle ancha al frente. Ok. Entonces, me manda. A media calle hay algo que me llama la atención, mirar hacia arriba. Y justo exactamente hacia arriba veo. Ya. Y veo luces, yo que me acuerdo, son luces redondas, rojas y amarillas. Ok. Pero eran unas luces bien notorias, bien limpias. No eran como los pocos que se estrellan. No, eran bien limpias las luces. Ok, ok. Eran circulares, pero era inmenso. Ya. Ya. Lo vi, lo vi pocos segundos, quizás unos 2, 3 segundos. Ok. Entonces, yo llego a la tienda y como era la única tienda grande, y como en ese tiempo era, como le digo, no había alumbrado público, ahí se reunían la mayoría de los muchachos en esa tienda. Claro. Entonces, yo les comento. Ya. Yo les comento lo que viste y todos salieron a ver nada. O sea, nunca me creyeron, ¿no? Ya, nunca me creyeron nada. Entonces, yo llego a comprar los fofros, voy a la casa, vuelvo, y mamá me dice, ¿dónde te has metido? Son más de, como, ¿qué le digo? Media hora que te salió a buscar y no te he encontrado. ¿A dónde te he mandado? Si te he mandado a la tienda del frente. Y eso nunca se me va a quitar de la cabeza, señor Antonio. Ahora, ahora, este, hay un detalle interesante, John. Dígame. En tu recuerdo de niño, 6, 7 años, ¿cuánto tiempo demoró entre que tú salías a comprar, viste el ovni, compraste a la señora y regresaste a tu casa? ¿Cuánto crees que habrá, calculo, calculas que duró todo eso? Mire, de mi casa al frente, ir y volver mientras me atiende y todo, normalmente deben ser exageradamente unos 3 minutos. Si es así, si es 3 minutos, ¿cómo es posible que hayas estado ausente media hora y que inclusive tu mamá te haya ido a buscar y no te haya encontrado? Porque ya era de noche, yo supongo que más de las 7 de la noche. Ya. Entonces, ella salió preocupada, porque tenía, como le digo, entre 7, 6 años, ¿no? Preocupada por dónde estoy, si la tienda queda enfrente. ¿Enfrente? No, bueno. Yo volví y yo me acuerdo bien claro que mi mamá me llamó la atención por demorarme, ¿no? Preocupada. Ya. Esa es una experiencia que tengo con ovni y la segunda es ahí mismo, ahí, cerca de la base naval, ya más adentro, donde está la playa, digamos. Ya. Yo para eso, yo ya tenía 17 años. Ya. Yo tengo mi hermano menor, que yo soy mayor de él por 5 años, yo tenía 17, tenía 12 años. Ya, ok. Entonces, ahí hay un polvorín, hay una arena donde practican, con ese tiempo practicaban los marineros o los militares, practicaban disparos. Ajá. Entonces, nosotros como muchachos nos íbamos a ese lugar a recoger los balines, lo que quedaban, ¿no? Los casquillos. Ya. Para tenerlos como colección, ¿qué será, pues? Claro, que lo coleccionará. Entonces, mi hermano, mi hermano tenía la costumbre de irse a la playa con sus demás amigos, andar, andar, ¿no? Y entonces, un día, una vez me comenta que se fue a la playa, dice que la playa se abrió un caminito de arena entre medio de la playa, como un naú, digamos, ¿no? Ya. Y él dice que avanzó por el caminito, avanzó entre medio de la playa, estamos hablando de unos, calculando, cuando él me señaló unos 50, 60 metros, doctor Antonio, él vio como un alrededor, como un caminito, y él avanzó por la arena. Ok. No, él me comentó, entonces yo, asustado, le dije, ¿cómo vas a hacer eso? De repente viene una ola que tapa, este caminito puede haberse formado por alguna, algo sobrenatural y te puede pasar cualquier cosa. Ajá. ¿No? Entonces, un día yo estaba con él, como le digo, en este polvorín, y vimos, doctor Antonio, que la playa, que esa playa retrocedió un poco más y se formó un caminito de arena, como él me dijo. A ver, lo que yo no entiendo, yo no entiendo bien la figura, la playa, las olas, el agua retrocede. Sí. Y entonces, ¿dónde se forma el caminito? ¿Dónde se forma? No entiendo bien. Porque esta playa es bajísima, doctor, esta playa es bajísima. Ya. Es bien plana, ¿no? Ok. Entonces, se va como que, digamos, como que las olas van arrojando las piedras o la arena en ese, y se forma un pequeño camino, digamos, de unos 40 metros, se va formando, pero sigue cayendo el agua. ¿Hacia mar adentro? Mar adentro, sí. ¿Es como si el mar se abriera? Algo así, doctor Antonio. Como en la película, en la película Los Die Mandamientos, en que Moisés abre las aguas del Mar Muerte, ¿así? Claro, pero esto se abre así, este, vertical, ¿no? En este caso no, o sea, rebotaba el agua ahí y volvían, las olas volvían. Bueno, ya. Había un pequeño caminito ahí. Ok, ya. ¿Y qué pasó? Ya. Entonces, yo me quedo asombrado de ver eso, nunca en mi vida había visto, ni nunca me había vuelto a verlo. Ya. De un momento a otro, habrán pasado de que se abrió el camino, quizás, unos 10 segundos. Ok, mira, este, mi querido John, ya nos hemos pasado la hora, quédate con nosotros, vamos a continuar con tu historia, porque hay cosas que están muy interesantes que me gustaría conversar contigo. Pero después de la pausa, 8 y 48 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con viaje a otra dimensión, a través de Capital. Hola, soy Antonio Choy, este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión y importe. Esta noche, queridos amigos, estamos citados para tratar el tema acerca de los cementerios y los fenómenos paranormales, y también estará con nosotros Dorian Fernández, él es el director de la película Cementerio General 2, que está a punto de estrenarse aquí en la capital. Pero en estos momentos estamos con John, de San Miguel, que nos está contando una historia prácticamente interesante. John, ¿estás ahí? Sí, sí, doctor. Muy bien, John. Nos comentabas de que estabas con tu hermano, el mar retrocedió, se vio como un caminito, ¿y qué pasó en esos momentos? Sí, doctor, mire, entonces yo estaba en la arena, estábamos como ahí, en esos tiempos y hasta ahora siguen, arrojaban todo el desmonte de Lima, todo, hicieron como un pequeño barranco. Antes no era así la playa, era pura arena. Ya, bueno, nos vamos arriba, veo el camino, ya, pasan como 10 segundos y sentimos como brisa. Yo sentí la brisa, mi hermano también, sí, brisa en la cara, ¿no? Pero nos habrá durado que unos 2, 3 segundos, como una pequeña brisa. Ok. Ya, pero desapareció. Ya. No. Ya, entonces a lo que yo voy es, dicen, ¿no?, que la playa, en la playa, o en el mar, las naves extraterrestres, dicen que se ocultan, o ahí tienen una base, no lo sé. Ya. Ya, pero lo raro de esta playa, doctor, es yo llegué por acá en el año 85, sí, 85, ya. Ya. Cuando yo llegué, doctor, de donde era el antiguo asentamiento humano que se llama Acapulco, de ahí hacia la playa, había por lo menos 150 metros de arena y comenzaba el mar. Ok. Ya, ahora esta playa ha retrocedido bastante. Hay como, por lo menos, casi, o más de un kilómetro que ya han hecho hasta otros asentamientos humanos ya. Ya. Y eso no, nadie lo da a conocer, ¿por qué no, doctor? Si son, como le digo, en estos 20 años o 23 años, esta playa ha retrocedido más de un kilómetro y medio. Había dos muelles, primero se tapó un muelle, ahora el muelle que estaba metido en el mar, ya ese muelle está en arena, o sea, ya ni existe porque ahora es de asentamientos humanos. Claro, ahora lo que yo, no, pero yo me perdí un poco, ¿qué relación hay en esta experiencia que tuviste cuando tenía 17 años con el tema OVNI? O sea, no entiendo. Doctor, es que lo que nosotros, lo que yo veo, ah, lo que me olvidé de comentar, es que en el mar se volvió, como le dije, se abrió ese camino y se volvió como turbulento la, 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 la ola, ¿no? Ya, pero eso no podías hacer parte del movimiento de las olas, del mar, del viento. Doctor, esta playa, esta playa es bien, este. Tranquila. Bien tranquila. Ok. Es bien tranquila, y solamente en la orilla si rebotan feas las olas. Mira, yo. Pero la playa es bien tranquila. Bueno, sí, interesante lo que tú has comentado, pero yo más me enfocaría, ¿sabes qué?, en la, en la primera experiencia que tuviste cuando tenías 6, 7 años, ¿no? Eso de que vayas a comprar y, 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 y de repente, un evento de 3 minutos, este, demora media hora, y tú no recuerdas lo que ha pasado en esa media hora, y está asociado a la observación de un ovni, este, es algo típico, ¿no? Este. Sí, yo, o sea, yo eso sí, yo eso sí lo puedo recordar bien claro, porque nada, yo en esos tiempos no sabía lo que era un ovni, no sabía lo que era una nave extraterrestre y nada, pero sí vi esas luces arriba, ¿no? Ahora, el tema es, ¿dónde estuviste esa media hora? O esos 27 minutos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estuviste? Claro, no. Y además, además, sí, además hay un tema de que tú recuerdas o sientes de que cuando duermes hay una presencia en tu dormitorio, hay muchos casos en los cuales, sí. No solo en el dormitorio, yo puedo dormir en un sillón en la sala, puedo dormir en un auto, donde yo pueda dormir, simplemente se trata cuando yo estoy empezando a dormir, ¿ya? Yo hago la manera de despertar, me hago la manera, cualquier cosa, intento, antes era que hablaba cualquier palabra o que yo mueva cualquier parte del cuerpo y me despertaba, pero esto, esto que me empieza a dar, me jala el sueño, me induce el sueño, o sea, yo quiero levantarme, prender la luz o ya no quedé de dormir, pues no puedo, porque ni bien abro los ojos o algo, no, me despierto, no pasa ni un segundo y me jala el sueño. Claro, ahora, lo que pasa es que, yo quiero comentarte, sí, rápido, porque tenemos que empezar a otra llamada, es de que este tipo de experiencias, a veces cuando ocurre, de que uno tiene un avistamiento, hay una pérdida de tiempo, le da muy sin time, y luego hay presencias que uno siente en los dormitorios, son tres eventos que realmente se dan en mucha gente, ¿no? No me gustaría especular más, pero sí me gustaría que tener tu teléfono y que regrese a mi productor Freddy Carter, ¿no? Este, gracias, gracias, mi querido John, un fuerte abrazo, y bueno, vamos a estar encontrando contigo, cómo no. Eh, una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quito y buen gusto. Hola, señora Nelly de Chiclayo. Señora Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿qué novedades? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, estoy escuchando, siempre escucho los domingos a las ocho, me gusta su programa, porque como que a mí me gusta mucho el misterio. Ah, muy bien. Pero, yo soy profesora, mire, y como estoy escuchando al señor que narra, un día yo había, este, dado un trabajo a unos chicos de tercer año de secundaria que narraran una anécdota, entonces viene un chico y me trae su historia, donde me cuenta que él regresaba a su casa como a las once de la noche, porque yo trabajo en Puerto Eten, entonces he escuchado. Sí, claro. Entonces ahí los chicos salen a los sábados al parque, ¿no? Claro. Y él regresaba a su casa y me dice, me cuenta de que vio una especie de una, como una nave así, de encima de los postes de luz. Ya. Ah, pero con unas luces todas de colores al mismo tiempo. Ok. Yo no le, o sea, yo un poco incrédula, ¿no? Claro. Le digo, pero estás seguro, me dice, profesora, estoy seguro. Yo le he visto más o menos unos cinco segundos, cinco, casi un, le he visto y me he quedado así sorprendido. Y yo he gritado y no ha habido nadie en la calle para que me vea, vea, vea que estamos viendo eso. Ok. Ellos viven al ladito de la playa siempre. Ya. Al ladito de la playa. Ajá. Entonces yo hasta ahora estoy con él, cada vez que escucho su programa digo, este, será cierto, no me he quedado con con la duda. Con la duda, ¿no? Del chico. Claro. Ya él tiene quince años. Ajá. Claro. Entonces él dice yo, no me quieren creer, dice mi tía, no me cree usted. Está incrédula, pero yo le he visto, le juro que le he visto. Claro, uno se pone a pensar, doña Nelly, usted que es profesora y más o menos uno tiene una cierta experiencia con los alumnos y se da cuenta cuando un alumno está inventando, está fabulando o está diciendo la verdad de algo que pasó, ¿no es cierto? Ajá, sí, él, él, y ahí siempre cuando reviso su cuaderno me enseña, me dice, profesora acá está, se acuerda. Y a eso ha sido más o menos en abril, por ahí. De este año. Ajá, sí, de este año. Y otra historia que pasó en mi casa, pero no, así, no con extraterrestres, sino así con, este, yo tengo a mi papá que es incrédulo, no cree en espíritus, nada. Ya, ok. Ya, entonces, este, un día yo llego de mi trabajo y lo encuentro pálido, temblando. Ya. Porque iban a operar a mi hermana y teníamos, este, miedo, ¿no? Que algo malo le pase. Puede pasar, claro. Entonces, él dice, fíjate, me ha pasado lo siguiente, yo he subido al, al segundo piso y he visto una sombra. Una sombra. Como si alguien, pero en el día, doce del día, por ahí. Qué raro. Este, he visto una sombra en el cuarto de, de, de Mariel, no sé, a mi sobrina. Ya. Como si alguien estaría parado en la cómoda, arreglándose y solamente la sombra queda en el piso, ¿no? Ya. Y, y le pregunto, y había venido otro, otro sobrino y ha subido de frente a los hoteles y dice, oye, ¿has visto a Chinito, a mi sobrino? Ya. Le dice, no, la sombra le contesta, sí, sí, subió a dar de comer a sus gallos. ¿Qué, la sombra le contestó? Sí, 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 subió a dar de comer a los gallos, pero no, mi, mi papá escuchó la voz de mujer. Ya. Pero no la voz de mujer de mi sobrina, sino la voz de una mujer. De otra mujer. Entonces, él no le prestó importancia y se subió a la azotea y le encuentra a mi sobrino dándole de comer a sus gallos. Ya. Le dice, oye, ¿y por qué no has puesto almorzar? Mariel me dice que estás acá. Me dice, ¿qué, Mariel, abuelito, si no hay nadie en los cuartos? ¿Qué, Mariel? Entonces, mi papá casi se desmaya de la impresión. Claro, ¿quién fue el que le contestó? ¿Quién fue? Y hasta ahora, hace dos semanas recién. Ah, curioso, recién eso. Ajá, y mi papá está así. Y no ha contado a nadie, porque como mis sobrinos son miedosos, solo me ha contado a mí. Ya. Y yo le, temblando siempre, dice, y me pregunta, dice, y hasta ahora, ¿qué habrá sido eso? Claro, no, pues, yo me visualizo esa imagen y digo, ¿no?, que es que es calofriante que empiece en su casa una sombra a contestarle, a hablarle, ¿no? Sí, sí, o sea, y él no le dio importancia, pensó que era mi sobrina, pues, ¿no? Claro, claro. Y subió a la azotea y mi sobrino le dice, no, sí, no, abuelito, no hay nadie en la casa. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien, muy bien, doña Nelly. Ajá. Ok, gracias por compartir con nosotros su experiencia y un saludo a toda la gente de Chiclayo que nos siga a través del 98.3 FM. 98.3 FM. Radio Capital. Chiclayo, la capital de la amistad, un fuerte abrazo para todos los chiclayanos. Una llamada, a lo buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quito del gusto. Mi nombre es Ronnie, llamo del Callao. ¿Tu nombre me dijiste? Ronnie. Ronnie. Cuéntanos, Ronnie, ¿qué tal? ¿Qué novedad? Sí, es sobre un avistamiento que siempre me quedó la duda. A ver. Y que lo vimos claramente, fue en la avenida, fue en el 2013, más o menos en esta época del año, septiembre. Ya. Y fue en Benavides, a la altura del Starbucks, eso es en Miraflores. ¿Miraflores? Sí, ahí hay un parque grande atrás, muy, muy grande, que cubre bastante terreno. Ok. Y yo estaba sentado, era de día, era un día despejado, quizás a las 4 o 5 de la tarde. Y en el cielo, más o menos a la altura, que era un helicóptero, había como un triángulo grande, más grande que una cometa, así que no podía ser. Ajá. Y que, más o menos, se dirigía con el movimiento del viento. Ya. Como si estuviera llevado por el viento y rotaba, rotaba sobre su propio eje, digamos. O sea, el triángulo rotaba. Sí, y, o sea, claro, como si estuviera volando y giraba, ¿no? Ok, ya. Y cada vez que giraba, reflejaba la luz del sol, bastante fuerte. Ah, ¿esto fue de día, Ronnie? Sí, de día, sí. Y también había algunas personas que también se dieron cuenta de eso y lo estaban mirando. Ya. Ah. Y yo comencé a observarlo bastante tiempo para descartar hipótesis, si era una cometa o no sé. ¿O un drone? No, no era un drone porque no tenía sonido, era muy alto y en esa época todavía no estaban muy de moda, ¿no? Muy de moda, ok, ok, ok. Y lo observé más o menos durante bastante tiempo y volaba con una trayectoria, no era que se dejaba llevar solo por el viento, sino que tenía una trayectoria como que simplemente recorría un circuito, ¿no? Pero siempre ese circuito. Ya. Nunca, digamos, se alejaba mucho, siempre respetaba ese circuito. Ya. Y lo más resaltante era que cada vez que rotaba, reflejaba el sol, bastante fuerte, o sea, muy fuerte, como si estuviera hecho de un espejo. Ya, qué interesante. Ahora, ¿esto ocurrió a qué horas, ah? Era de día, así que podría ser entre las 3 y las 5 de la tarde. 3 y 5 de la tarde. Estaba bastante despejado y era soleado. ¿Mucha gente lo vio, Ronnie? Había hallado en el parque, claro, y sí, algunas personas lo veían, caminaban y lo veían. O sea, es la avenida Benavides, ¿no? Claro, sí. Había gente. Así veía gente. Qué curioso, y qué raro que nadie haya tomado una foto, un video de este objeto, ¿no? Ah, bueno, yo no, mi celular no tiene cámara, pero sí, sí, de hecho sí me di cuenta que había gente que le tomaba fotos con su celular. Ok, ok. Y yo esto se lo conté a mí, o sea, sí, obviamente, y uno de ellos me dijo que vio algo muy parecido, o sea, idénticamente lo que vi, pero en La Molina. ¿En La Molina, un triángulo? Y también fue ese mismo día. Ah. O bueno, no sé, no me sé si fue ese mismo día, pero eran en esa misma semana. En septiembre de 2013, ¿no? Sí. Sí, qué interesante. Tú sabes que el tema de los triángulos voladores es un tema muy interesante a nivel internacional. Ha habido casos alucinantes como la oleada belga de triángulos voladores, ¿no? En 1985, me parece que fue. Y acá en el Perú, sobre todo en la zona de la costa, han sido vistas varias veces. O sea, siempre queda la duda de que puede ser algún tipo de artefacto artificial como un dron, pero bueno, no lo sabemos, ¿no? Bueno, y no sé si era tampoco algo climatológico, o sea, quizás, no sé si usted sabe de algo, pero no tenía nada, o sea, no había ni una antena, era simplemente un triángulo plano. No sé si tenía grosor, pero era bastante delgado. ¿Con color negro? No, era todo plateado. Plateado. Cada vez que rotaba brillaba mucho, como si fuera de un espejo o de aluminio. Ok, como de aluminio. El brillo que daba era bastante fuerte. Fuerte, reflejaba como un espejo. Ronnie, gracias, gracias por compartir con nosotros tu historia. Y bueno, queda para la data de viaje a otra dimensión, ¿no? No tenemos una data, un archivo, y vamos clasificando y tratando de hallar constantes en el fenómeno. Gracias. 9 y 3 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con viaje a otra dimensión a través de Capital. Hola, soy Anthony Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión informa. Importa e informa también, claro. Lo que pasa es que estaba pensando en informar. Ahí se ha matado de risa acá, este, urbano. Bueno, queridos amigos. ¿Cómo le dicen? Un furcio, le dicen en teatro, ¿no? Un furcio. Furcio, ¿no? Un furcio. No, lo que quería informarles era que estamos organizando nuestra conferencia Dimensiones 2, Anthony Choy y los 7 años de viaje a otra dimensión. Como ustedes saben, el 18 de octubre cumplimos 7 años en el aire y hemos considerado una manera de celebrarlo, como no, realizando esta conferencia, ¿no es cierto? Dimensiones 2. ¿Y esa qué? ¿Chela o champán? Te cito, te cito. Ahí está, muy bien. Es otra conferencia, claro, también, ¿cómo no? Esta conferencia va a ser el sábado 24 de octubre del 2015. ¿Qué año va a ser? Pues tiene que ser el 2015. Sábado 24 de octubre a las 5 de la tarde en el auditorio del Colegio Alfonso Ugarte, Avenida Paseo de la República 3530, San Isidro, ¿no es cierto? Una referencia de vía expresa frente a Petro Perú. Va a ser una oportunidad de repasar los momentos más interesantes de viaje a otra dimensión. Porque, como decía en antes, mucha de la información que, de las investigaciones que hemos realizado, pues, era en video. Pero en esta época éramos radio, entonces no hubo oportunidad de pasarlas, ¿no? Entonces, todas las investigaciones, tanto en el tema OVNI como en lo paranormal, estarán en esta conferencia. Toda la información acerca de esta, ustedes la pueden encontrar en nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio. Perú Misterio, todo junto de cómo adquirir las entradas y todo lo demás. Ya saben, así que quedan todos invitados, todos los viajeros dimensionales. Este sábado 24 de octubre a las 5 de la tarde en el auditorio del Colegio Alfonso Ugarte, Avenida Paseo de la República 3530. Y, además, vamos a estar también en Arequipa, el viernes 30 de octubre, con la primera, nuestra primera conferencia, Dimensiones, la búsqueda OVNI paranormal del doctor Antonio Nichoi, que es la conferencia que hicimos en julio, ¿no es cierto? Vamos a pasar a estar en Arequipa el viernes 30 de octubre, esta vez en el Teatro del Himna de Arequipa. Así que todos nuestros amigos de Arequipa están invitados en el Teatro del Himna de Arequipa, calle Melgar 109, cercado de Arequipa. Igual, toda la información también está en la cuenta del Facebook Perú Misterio y en la tienda Imágenes, que está al teléfono 22-22-72, 22-22-72 en Arequipa. Así que ya saben, el 24 de octubre en Lima, con Dimensiones 2, y el viernes 30 en Arequipa, con la conferencia Dimensiones, la búsqueda OVNI paranormal del doctor Antonio Nichoi. Y también queremos hacer extensiva nuestra invitación a todos los oyentes viajeros dimensionales de cualquier parte del Perú, sobre todo de Puno, Cusco, Huancayo, Pucalpa, Huaraz, si quieren incorporarse, de Chimbote, Chiclayo, de, no es cierto, aquí más estamos en Cajamarca, ¿no? Si quieren incorporarse, quieren formar parte de la Asociación Peruana Ufología, APU, ¿no? Si quieren formar parte como asociados de esta red de investigadores que estamos formando a nivel nacional, nos puedan escribir al correo ovniperu333 arroba yahoo.com, ovniperu333 arroba yahoo.com. Escríbanos, si están escuchando en cualquier parte del Perú, si quieren formar parte de la Asociación Peruana Ufología, APU. Y cómo no, y también la posibilidad de que quieran que nosotros vayamos con nuestras conferencias a cualquier parte del Perú, escríbanos también, ovniperu333 arroba yahoo.com. 9 y 12, una llamada. Aló, buenas noches. Aló, aló. Lo que pasa es que estamos de acá del Equipal, estamos viendo justo el equilíbete y ya está coronado. A ver, a ver, no la he escuchado bien, en primer lugar, ¿cuál es su nombre? Sabía, hoy día, sabía mucha gente que no era el Equipal, ¿no? Y hoy está produciendo, ya está ya coronado. Aló, lo que, 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 que. Ah, ya, que baja el volumen. Ya, eh, lo que pasa es que quien nos esté comunicando no estamos escuchándola bien. Ya, ya, ya. Porque tiene que bajar el... Ya, 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 ya. A ver, ¿ahora sí? ¿Aló? Sí, sí, ¿aló? ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí la escucho. ¿Qué es lo que está pasando? El, el eclipse está pasando ahorita en el Equipal. Ah, ok. Y se ve exactamente el, 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 ya está coronado ya. Muy bien, claro, lo que pasa. ¿Cuál es tu nombre, mi querida amiga? Aire. Aire. Lo que pasa es de que, es un detalle que es muy interesante, que gracias a Aire de Arequipal, el día de hoy, eh, es, es el, el eclipse, eh, de luna. Justamente la, la, la tierra se interpone entre la luna y el sol y es por eso que lo que viene a ser una luna llena se empieza a, a tapar y entonces ocurre un fenómeno muy extraño que es el eclipse de luna, pero justamente es un momento en que hay una superluna. O sea, en estos momentos la luna se ve un quince por ciento más grande de lo normal, este, urbano. Entonces, se ve más grande de lo normal. Este, y se hace el eclipse de luna y encima es lo que se llama la luna roja o luna sangrienta, ¿no? En que se pone de color rojo. Entonces, todo este fenómeno, este, Aire, ¿tú lo estás viendo ahí? Sí, todos, todos, todos. Claro, lo que pasa es que en Arequipal está despejado el cielo y, este, ¿ya se cubrió totalmente la luna o cómo está? Sí, ya está, ya, ya se cubrió ya. Y lo extraño es que en la mañana está bajando calor. Ya. Después ahora en la tarde está bajando frío. Así es, eso pasó también en Lima, te cuento, ¿ah? Hubo mucho calor y después se enfrió también la temperatura. Y dime, ¿se ve la luna de color rojo? Sí, de rojo. Ya, esa es la más famosa luna roja. Como yo me llevo de huevo. ¿Cómo dices? Como una yema de huevo. Como una yema de huevo. Ya, bueno, es interesante que en estos momentos, si alguna parte del Perú están viendo este fenómeno de la super luna y el crisis de luna, nos llamen, ¿no es cierto? Para compartir su experiencia, 212-5353, 212-5353, gracias a esta idea. Voy a llamarnos a la arquipa. Ya, saludos, nos esperamos acá. Ok, gracias. ¿Qué me dice, Freddy? Ya. ¿Qué me está diciendo? Que los oyentes y televidentes manden las fotos de la super luna al Twitter de Capital, arroba capital 967 para poner sus imágenes en la tele. Claro, ya sabes que ya han escuchado a mi productor Freddy Cárdenas. Y la envían al Twitter, arroba capital 967 y nosotros inmediatamente la publicamos, publicamos su foto en nuestro Twitter de Radio Capital. Así que, con todo gusto. Una llamada. Vamos a ver el corte. Ah, sí, el corte. Estamos en el corte. Ya está nuestro invitado. Perfecto. Regresando, entonces vamos a entrar ya en el tema de esta noche. Cuando hablemos de los cementerios y los fenómenos paranormales, está con nosotros acá justamente el director de la película Cementerio General 2. Con él empezamos y hacemos la siguiente pausa, la siguiente secuencia. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bien, dentro del boom del cine nacional, el género de terror es uno de los protagonistas. Se sabe que ya de hace tiempo, por ejemplo, el cine de provincias está realizando una vertiente muy interesante de plasmar en el séptimo arte historias de terror, sobre todo relacionadas con personajes míticos que hay en la mitología, en las leyendas de nuestros pueblos. Y es interesante cómo dentro de este boom del cine, el cine de terror está cobrando un auge. Ya hay varias películas que se están dando. Una película resaltó hace un par de años que fue Cementerio General, dentro de un formato de cámara que está en mano como cámara subjetiva, ¿no es cierto? Muy interesante. Y ahora estamos pues en la segunda parte, Cementerio General 2. Estamos aquí con el padre de la criatura, Dorian Fernández. Hola, Dorian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antón, encantado de estar aquí nuevamente. Es siempre un placer venir a este programa, porque creo que es justamente el programa que, digamos, la versión de radio de lo que es mi película en cine, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Entonces, estoy muy contento de estar aquí. Muy bien, Dorian. Cuéntanos, ¿repetiste ese plato? ¿Te quedaste picón con Cementerio General 1? ¿Cómo fue que te animaste, que te motivó a hacer la segunda parte? Bueno, pasa siempre que vamos a ver segundas partes y decimos, uy, no me gustó tanto, la primera estuvo mejor. Yo quería que sea lo contrario. Ok. Entonces, mi primera película, Cementerio General 1, se firmó en Iquitos con recursos mínimos. Digamos, nos atrevimos a hacer una película en un momento en el que el cine peruano no era lo que era hoy, digamos, no se escuchaba nunca de películas, menos de terror. Claro. Entonces, definitivamente había cosas que no había podido hacer. Ok. Las limitaciones económicas, presupuestales. Limitaciones de todo tipo, ¿no? Claro. Entonces, tras el éxito de la primera parte, dije, me voy a sacar algunos clavos, y vaya que clavos que me voy a sacar y quiero hacer la mejor película de terror del Perú. O sea, no solamente la más taquillera, sino que sea un clásico y que quede en la mente de la gente por lo buena que sea. Ok. Y me puse a trabajar dos años en eso. Ya. Felizmente con más apoyo, más recursos, y hemos hecho la segunda versión que, sinceramente, es no solo mi mejor película, sino creo que la gente va a sentir que no le tiene nada que envidiar a películas de otras partes. Sí, bueno, yo he visto el tráiler y la verdad que la factura está bastante auspiciosa, ¿ah? Sí, hemos trabajado con la misma tecnología, los mismos equipos, vale decir, las mismas cámaras de las películas del Conjuro, Anabel, las que hoy en día están como haciendo, digamos, mucho movimiento y gustando a mucha gente, ¿no? Hemos traído estos equipos de fuera, técnicos de fuera, actores internacionales, Edgar Vivar, el recordado... Señor Barriga. Señor Barriga, que además, muy poca gente sabe, o bueno, tampoco en verdad, que también es actor de películas de terror, porque ha salido en una película muy conocida que se llama El Orfanato, no sé si has escuchado. Ah, sí, claro, claro. Él es uno de los actores del Orfanato, entonces, qué honor tener a él dentro del reparto, entre otras grandes figuras nacionales, protagonizada por Milen Vázquez y Matías Regal, un pequeño dominio con mucho talento, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver, ustedes visualmente, tenemos el tráiler de la película, y voy a invitar a Urbano para que lo ponga Freddy adelante con el tráiler, de Cementerio General 2. Adelante, por favor. Ahí está, adelante. ¿Y ese muchacho, usted quién es? El centro de Lima. Mi hijo. Sí, sí, sí. Esta será tu habitación. Vamos, corazón, apúrate. ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dio, Julito? La iglesia está ocultando información, y hay gente que quiere tener este tablero. Todos los que usaron el tablero, ahora están muertos. ¿Quién te lo dio, Julito? ¿Quién te lo dio, Julito? Esta gente sacrifica niños. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? ¡Puede! 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, para que alimente sus pesadillas, pues, este, nocturnas, Cementerio de General 2, estamos acá con Dorian Fernández, este, no, definitivamente yo he visto el tráiler y me ha gustado, ¿no? Entonces es el reflejo de la película, ahora, no llega a ser tan, tan intensa como la película, es muy difícil hacer un tráiler, y este, y peor, por acá, digamos, los americanos son mucho más expertos. Hay expertos para hacer tráileres. Para hacer tráileres, hay empresas, hemos hecho el mejor tráiler posible, pero de verdad, sinceramente no llega a tener la intensidad ni a transmitir, yo creo, todo el miedo que transmite la película que nos ha quedado muy bien. Cuéntanos, ¿de qué trata la película? El argumento. Bueno, en la primera parte nosotros veíamos unos chicos que van a jugar la Ouija en el cementerio con un tablero de una pariente para contactar a un pariente fallecido. En esta segunda etapa vamos a descubrir de quién es este tablero, qué cosa es este tablero, y qué demonio despierta este tablero, y todo siguiendo a la protagonista, que es Milen Vázquez, una psiquiatra, que tiene que regresar al Perú, vale decir que la película se desarrolla entre México y Perú, para atender a su madre. Cosas de la vida, su madre entra a un hospital psiquiátrico por traumas, y va descubriendo qué hay detrás de este tablero, y entre otras cosas va descubriendo que ella tiene mucho que ver con la historia que hay alrededor del tablero, y qué demonio es el que libera este tablero, y qué tiene que ver con ella misma y con su hijo, que es Matías Reigada. Entonces es una historia que yo creo que va a gustar mucho por eso, porque se ha priorizado contar una buena historia con alta dosis de susto, muchos momentos de susto, y además que sean novedosos, es otra cosa, porque ya se han hecho tantas películas de error, y hemos visto tantas formas de asustar, que estamos medio inmunizados. Entonces yo quería dar novedades, que la gente sienta que le están asustando de forma novedosa, así que no puedas predecir lo que va a suceder. Claro, aunque claro, uno siempre hay dentro del género de terror, siempre ciertas constantes, como que haya ciertos lenguajes, que ya más o menos, y que se conecta con el público. Yo estaba viendo ahí, por ejemplo, interesante nuevamente explotar la relación madre-hijo, que funciona muy bien en una historia de terror. Que viene del aro, que viene de la profecía. De la profecía, en los otros. Exactamente, en los otros, en el mismo conjuro, si se quiere la madre con hijos. Claro, claro. Esto es una película que yo creo que la gente va a ver, y no va a extrañar estas películas, no va a extrañar el conjuro, digamos, va a sentir que tienen el mismo nivel. Y eso ya es importante decir, Cementerio General, no solo es la película más taquillera del Perú, sino también de Sudamérica, de terror. Ajá. Ha hecho más taquilla, juntando los territorios a donde ha ido. Sí, sí, sí. Entonces teníamos una gran responsabilidad. Ajá. Entonces yo quiero que el comentario sea, qué buena película Cementerio General 2. Claro, que asuste, pero que además sea una buena película, ¿no? Exacto, que es lo que la gente está pidiendo ahora, ¿no? Claro, sí, bueno, ahora la gente es mucho más exigente, ¿no? Sí, totalmente, y mucho más con el cine peruano. Y está bien que así sea, porque de alguna manera nosotros los cineastas nos renovamos, nos reinventamos. Sí. Siempre tengo miedo, nunca las críticas. Ok. Pero me nutren y hacen que haga mejores trabajos. Así es. Esta es mi cuarta película y todo un aprendizaje, ¿no? Claro. Ahora, después del costo de la película, ¿cuánto tiempo te costó? Esta, con toda la publicidad, va a terminar costando un millón de dólares aproximadamente. Un millón de dólares. Se constituyen también unas películas más costosas del cine nacional. Entonces la gente va a ver, porque dinero en el cine es directamente de calidad, mejores equipos, mejor capacidad de contacto y todo. Sobre todo para el tema de los efectos especiales, que hay una película de terror, pero son claves, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sobre todo ahí es donde se ha trabajado la postproducción, de donde he llegado justamente hoy en México, y ha quedado muy bien. Estoy impresionado y contento. ¿Tú crees que a raíz ya de que, más o menos como que el cine peruano ya está agarrando cierta viada, ya el tema del financiamiento como que se está un poco ya, digamos, facilitando? En caso de tu película, ¿cómo fue? Para algunas películas más que para otras, vale decir. Es decir, las películas que tienen más posibilidades de entrar o llegar a un público, efectivamente tienen otra posibilidad de hermanarse, de compenetrarse con marcas. Claro. Hay otras películas que no. Claro. Y que ahí es donde todavía es un tema muy complejo, pero que ahí es donde todavía tenemos que trabajar. Porque tiene que existir también de todo, yo creo. Sí, sí, sí. Sin embargo, efectivamente es mucho más o mucho menos complicado que películas o de comedia o de terror puedan acceder a algunos financiamientos. Claro, como que de género son mucho más viables. Aún así, mucho más las de comedia, vale decir. Ok. A nosotros nos ha pasado que muchas marcas nos han dicho que no porque el género les parecía que no iba alrededor de los objetivos de sus marcas. Ah, bueno. Ciertas marcas que venden felicidad, imagínate que se vende susto, miedo, temor, pánico. Claro. Entonces nos han dicho muchas que no, irrespetable. Pero sí, efectivamente estamos entrando recién a un momento en el que poco a poco estamos logrando parecernos a lo que sería una industria. En el caso tuyo, digamos de tu interés creativo, ¿el género del terror es más que todo ser orientado por un tema, bueno, de lo que debe ser el público, lo que debe ser el cine, que debe ser un fenómeno masivo? O sea, que has escogido por ese tema comercial o dentro de ti hay una cuestión de hacer siempre o interesado en estos temas, digamos, de terror. Por supuesto, hay un interés general de dominar de alguna manera el género, es una cosa ya personal, es una tercera película de terror, vale decir, la otra desaparecer, que vinimos a hablar justamente con Magdalena Rosa, y que le estrenamos este año, era más de suspenso, pero tenía mitología. Sí, tenía mitología. Porque hablábamos de Yakurumi, qué sé yo, o sea, es algo que, el género que agarre algo de esto, lo fantástico. Sí, lo fantástico, en este caso el terror puro, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años que vengo haciendo cine, estoy siempre investigando el género, tratando de dominar la lógica del miedo para lograr en el espectador esa sensación por la que paga un boleto. Claro. La sensación de asustarse, de sentir que el susto invade su cuerpo. Entonces, es algo así que me interesa y interesa mucho todo mi trabajo, ¿no? Bueno, la pregunta que siempre cae de cajón cuando uno entrevista a un director de una película de terror es si es que durante la producción de la película ocurrió algo extraño, algo misterioso, algo terrorífico. ¿Qué te parece si respondemos eso después de la pausa? Un centavo, claro que sí. Vamos a ver el trasbambalinas o el detrás de cámara, de repente sucedió algo terrorífico en la película Cementerio General Parte 2, Cementerio General 2, pero esto después de la pausa. 9 y 33 de la noche, entonces ya regresamos con Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, antes de seguir quiero enviar algunos saludos a nuestros viajeros dimensionales, porque siempre están con nosotros, ¿no? Hay un grupo de niñas de Santa Anita que siempre nos escuchan, se reúnen para escuchar el programa, son viajeristas dimensionales. Quiero saludar a Adriana Palacios, Dayana Ramos, bueno, son niños también, Lionel Ramos y Manuel Toralda, niños y niñas, y si me escuchan el programa, un saludo para ellos, los viajeritos dimensionales Kids. Andrés Palomino, que es un señor taxista, o sea, de 10 taxistas en Lima, 8 escuchan Viaje a Otra Dimensión, o 9 escuchan Viaje a Otra Dimensión. Y el que no escucha, porque justamente es un taxi, está malogrado en la radio. Y saludar, pues, a don Hugo Flores Laima, don Hugo Flores Laima, que es un investigador que está investigando el tema del fenómeno ovnioparanormal en Juliaca, y a su hijo Nader, que es un oyente acérrimo del programa. Así que, don Hugo y a su hijito Nader, ahí en Juliaca, un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, estamos acá con Dorian Fernández, hablando de la película que está por estrenarse este 8 de octubre, Cementerio General 2. Y, aunque algo leímos en la prensa, me gustaría conversar contigo, porque siempre hay este tema de que en la atmósfera de terror, que se hace en una película, en la producción, siempre a veces pueden suceder algunas cosillas por ahí que son inexplicables. ¿Pasó esto también en el caso de Cementerio General 2, Dorian? Bueno, parto tu pregunta por la premisa que, como te contaba la otra vez, yo solía ser muy escéptico, desde muy joven tenía la intención de ver un fantasma, porque, como te dije hace un momento, me afana por demás el tema. Y, este, y no había visto nada. Ya. Había pasado bastante tiempo con cámaras estas de infrarrojas. Claro. Con las que, justamente, después empecé a trabajar películas como Cementerio General o Secreto Matusita. Claro. Este, trataba de capturar fantasmas reales. Claro. No tuve éxito y dije, bueno, en algún punto voy a recrearlos en los cortos, luego en los largos. Y así es como me convertí en cineasta. Ok. Hasta que rodé Cementerio General 1. Cuando rodé Cementerio General 1, y fuimos a varios cementerios, sobre todo al Cementerio Iquitos, el Cementerio General de Iquitos, uno de los cementerios que yo siempre considero que es de los más tétricos y tenebrosos que hay en el Perú. Ajá. Y vaya que de cementerio algo sé, porque a cuanta ciudad he ido a hacer entrevistas, me visitan a los cementerios para hacer notas. Claro, y comparabas un poco. Entonces, ¿qué siento? No solo porque es muy oscuro, sino también porque es muy antiguo el Iquitos. Ok. Entonces, cuando rodamos en este cementerio empezaron a suceder muchas cosas, una de ellas, en algún momento lo pienso compartir hoy, acá traje una de las fotos. Claro, de repente ahora compartimos la foto de Cementerio General de Iquitos, ¿no? A la medida que la gente lo pida, lo podemos compartir. Claro. Sin embargo, a partir de esta película y de las cosas que sucedieron en estas películas, es que tomé una postura. Ok. Estos fenómenos claros que existen, los fantasmas claros que existen, pero existen algunas personas que tienen una capacidad de verlos a otro nivel que otros no las tenemos. Claro. Porque las hemos bloqueado. Ajá. Entonces, esa es mi postura y cuando alguien viene y me dice, siento esto, veo esto, le creo. Y le creo de verdad. Ok. Entonces, yo creo que eso es lo que va a suceder. Entonces, en un rodaje no es exento a que haya personas que tienen esta capacidad sensitiva. Ok. Y eso instaura ciertas atmósferas en los rodajes que a pesar de que uno no quiera, porque imagínate, estás rodando y hay todo un fenómeno, digamos, colectivo de miedo, arruina el rodaje. Claro. La gente se quiere ir, ya tienes que parar, tienes que convencer personas, entonces es complicado y como productores tratamos de, como se dice, de pasar piola, ¿no? Esa atmósfera, yo me imagino, pues, una producción de terror, bueno, todos son profesionales, cada uno tiene un papel, hace su chamba, pero de todas maneras, a un tipo de atmósfera se instala dentro de esa sensación. Por los lugares también más. Pasó en el cementerio general 1 y en el 2 pasó eso. Volvió a pasar. Volvió a pasar. Y eso es lo extraño, porque en el 1 se sintió y quedaron registros, pero en el 2 uno decía, vamos a estar, pues, principalmente en Lima, vamos a estar en locaciones. Claro. Que son, digamos, más céntricas y no debería ser tan complicado. Claro. Y no fue así. No fue así. Aún así hubo su nivel de complicación. Ya. Sobre todo en un edificio particular. Ajá. Este edificio que está ubicado en Colmena con Wilson, que está frente a Alex Otrell y Crillón. Ya. Actualmente es Sunat. Bueno, ambas dan miedo, el edificio Sunat. Claro. Es un chiste. Pero por otras razones, por otras razones. Verdad que sí. Y este, pero este edificio era particularmente complicado. Ok. De trabajar. En primer lugar era muy frío. La sensación térmica era, era por lo menos 5 grados centígrados diferentes hacia el frío que la que teníamos en el exterior. Claro, en el exterior había una temperatura y entraban al edificio y estaba muy frío. Muy frío. Ok. Como 5 grados menos. Bueno, hay bastante diferencia. Todo el mundo se daba cuenta, la gente estaba de masa abrigada. Pero bueno, ya empiezan las dos a decir, no, mira, es por los canales, el aire empieza a circular y se enfría. Una explicación. Una explicación. Entonces, esa era una primera característica. La otra característica era que efectivamente era denso. Era un lugar que a la medida que te ibas adentrando, sentías una sensación de falta de aire, sentías una sensación de ahogo. Y era complicado también por ahí trabajar. Pero digamos que el hecho que más marcó el clima en ciertas personas de la producción, que le empezaron a coger temor al edificio. Y ya era súper incómodo trabajar ahí. Es lo que sucedió justamente con el más pequeñito, que es Matías Reigada. Matías Reigada, el niño que trabaja en la película. El niño que trabaja en la película. Pues con él teníamos especial cuidado para que no se sugestione y tratábamos de hacer el ambiente de una familia. Y todo iba bien hasta un punto en el que él va como hacia el baño. La producción, en un momento de descuido, él se fue. Ya. Cortamos para almorzar y escuchamos un grito. ¿Dónde está Matías? Que llenó el edificio. Un grito muy, muy fuerte. Ya. Así que corrimos a ver qué sucedía. Ya. Y uno de los departamentos de la habitación, que da justamente al baño común, se cerró de pronto hacia el niño. El niño estaba preso de la histeria y gritaba y no podía abrir porque se trancó la puerta. Se trancó la puerta. Hubo que hacer esfuerzos para sacarlo. Ya. Después de unos segundos lograron sacarlo y el niño se tiró en el piso. Se desplomó en el piso, muerto de miedo, diciendo que había visto algo. ¿Dijo que había visto? Dijo que había visto y había sentido una presencia. Ok. Nosotros, efectivamente, con la presencia de su familia, tratamos de calmarlo. Es decir, que no va por ahí, que es posible que le haya aparecido y que alguna corriente de aire ha podido cerrar la puerta. Lo extraño es que se haya trancado. Pero lo que más nos preocupaba era la estabilidad emocional del niño en ese momento. Ah, por supuesto. Eso ya sembró a partir de ese momento otra atmósfera. Ya. La gente tenía pánico de ir a este espacio que además era el único camino hacia el baño. Entonces, la gente prefería no ocupar el baño y quedarse con las ganas, si es posible, oír el grupo. Claro. Y se hacían como los voy a scout grupos de gente que, ¿quiénes van al baño? Yo, 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 yo. Entonces, el edificio para la producción se tornó no un lugar fácil de estar, ¿no? Claro. Y eso fue el hecho que más nos asustó en ese momento porque tienes a un niño muerto de miedo al borde del colapso. Y eso siempre es preocupante, sobre todo porque nuestro deber es velar por la tranquilidad de él. Felizmente, luego no pasó a más y él hoy está muy tranquilo. Claro. Ahora, este, digamos que empezamos a hacer este tipo de hechos inexplicables, de una manera pueden influir en los técnicos, en los actores. Y un director en ese momento, ¿cómo maneja eso? Digamos, ¿no? Eso es lo más difícil. De alguna manera, el director no solo tiene la responsabilidad creativa de un trabajo artístico, de un trabajo como una película, sino necesita sacar lo mejor de las personas. Así es. Para que todos puedan dar más de su 100% de la película, que es siempre mejor. Claro. Pero cuando la gente está sugestionada, está con esta represión que le da el hecho de sentir temor en el lugar donde está, es siempre muy complejo. Entonces tienes dos opciones. La primera opción es tratar de impartir tranquilidad o la otra es usar eso para generar, digamos, ciertas atmósferas que la película termine agradeciendo y se hace a veces de uno o de otro. Claro. Digamos, no todas las películas, digamos, no todas las escenas de una película de terror son de miedo. Claro. Así que cuando toque de miedo, dejo que eso fluya. Claro. Y cuando no, trato de meter un poco más de tranquilidad. Me gustaría una convención de parte tuya. ¿Hay alguna escena de la película que es una escena de terror en que los actores están, en que el personaje está asustado, en que en verdad, en ese momento, estén con miedo los actores? O sea, ¿asumen de esa manera o simplemente es una actuación o hay una escena en particular en que de verdad estaban asustados? Hay una escena en particular que se rodó justamente el día en el que le sucedió esto al niño. Ok. Entonces, si bien es un niño que tiene unas cualidades en la actuación impresionante, ese día en particular y esa escena en particular marca en él la capacidad de transmitir a otro nivel la sensación de miedo. Y eso es verdad. Yo no quiero decir cuál es específicamente porque sería hacer spoiler, pero sí, efectivamente, ese día tocaba rodar una de las escenas y es donde yo, que he visto bastante de las películas en este proceso de edición, siento que tiene otro nivel de realismo, ¿no? Claro. Lo hace muy bien, pero aquí marca una diferencia y una pauta. En adelante, incluso, traté de incorporar en él algunos elementos, siempre en la medida de lo permisible, digamos, para mantenerlo tranquilo. Pero, digamos, mi prioridad siempre es que, como bien me ha pasado antes, he trabajado antes con niños y ninguno ha quedado, por decirlo de alguna manera, con secuelas de miedo ni esto, es básicamente por la responsabilidad que tenemos con ellos, ¿no? De entregar a sus padres un niño en el perfecto estado en el que ha entrado a la película. Claro que sí. Vamos a hacer la pausa, queridos amigos, y en la primera secuencia vamos a abrir nuestro teléfono de Central Capital para que tengan ustedes la oportunidad, queridos viajeros dimensionales, queridos oyentes, queridos televidentes, de conversar con el director de la película Dorian Fernández, y tiene alguna pregunta, una curiosidad. Les comparto la foto, así es que... Ah, y aparte, para compartir, yo acabo de ver la foto, esta es una foto tomada a un fantasma real, cuando se grabó, se rodó Cementerio General 1, y francamente, yo ya la había visto, para haberla visto en más detalle, y es francamente terrorífica. Aprovechamos para pasar la foto, pero además, abrimos el teléfono, ya da bien, al 212-5353, 212-5353, si tienen alguna pregunta que hacer al director, Dorian Fernández, en la primera secuencia la podemos hacer. 9 y 47 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Hola, soy Ante Lichoy, es tu programa, Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. 8 de octubre, el estreno de Cementerio General 2, y estamos acá con Dorian Fernández, el director de la película, que tiene definitivamente otra factura. Estaba leyendo que creo el guión... Así escrito en Argentina. Sí, escrito en Argentina. Queríamos ser asesorados por personas que tengan más experiencia en el tema del género en el Perú, antes de nosotros no se había hecho a nivel comercial el género de terror. Lo que te comentaba, digamos en pausa, es difícil este género, por eso quizás nadie se atrevía a hacer. Mira, ¿cuántos años se hace cine en el Perú y por qué no se hacía género de terror, digamos, a esta magnitud? Porque efectivamente se hacían en el interior del país bastantes esfuerzos de terror. Yo creo que la respuesta es porque es muy complicado hacer, ¿no? O sea, nos hemos animado, nos hemos arriesgado y a partir de ahí hemos empezado una suerte de proceso de dominar la técnica. Yo creo que a esta película llegamos muy maduros. Yo siento como director que ahora puedo asustarte a otro nivel. Puedo asustarte no con un efecto, no con un sonido. Te puedo asustar de verdad, desde los pies hasta la cabeza. Entonces ya estoy empezando a sentirme muy cómodo en el género y esta película creo que me ha marcado un antes y un después, sinceramente, sin perderte un cuento. Muy bien, muy bien. Vamos a estar en la expectativa del estreno de la película y mientras tanto vamos a... ¿Tenemos llamada del público? ¡Aló, muy buenas noches! Ah, perdón. A la foto. Bueno, sí, hay esta foto. Creo, me parece que ya en un anterior... Lo pasamos, pero creo que tengo más nitidez. Esta foto tomada por tu equipo durante la filmación de Cementerio General 1. Así es. ¿No es cierto? Ahí podemos ver el plano general, ¿no es cierto? Así es. Sí, sí, sí. Ese es el Cementerio General de Iquitos. Ese es el Cementerio General de Iquitos. Igual en mis redes sociales, en Dorian Fernández, en Twitter, también lo acabo de colgar. Y ahí está, para los que estamos viendo en televisión, el acercamiento. Ahí está, ¿no es cierto? Esta es una foto que la tomó mi equipo cuando le envío a hacer fotos de fugas. Yo quería ver dónde paro a mis actores y es como en locación. Claro. Él hace esta foto, luego me la muestra y desarrolla, despertó el plano. Ahí vemos al fondo un personaje. Es un personaje que efectivamente está de pronto porque tenemos tres fotos tomadas en ráfaga. Ya. Y en todas no está, a excepción de esta. O sea, que toman tres fotos consecutivas y en una aparece. Y en una aparece y cuando hacemos el acercamiento es que no nos damos cuenta de lo que vemos, ¿no? A ver, vamos a dejar en esto, mi querido Diego, dejamos ahí la fotografía. Y lo que yo veo es una especie de una mujer. Así es. Con una túnica blanca, cabello negro largo. Y bueno, aunque está pixeleado, se presiente, es un rostro no tan... No se siente amable, ¿no? No se siente amable. Se siente una sonrisa extraña, una sonrisa, si se quiere, demoniaca, ¿no? Perturbadora. Ahora, entonces es un tema que a mí me gustaría que lo puedan ver de cerca. Entonces a toda la gente que quiera ver de cerca esta foto, en este momento la colgué en Dorian Fernández en Twitter. Ya. Y que me comenten qué es lo que ven. Claro, claro que sí. Porque alguna gente dice que ve una criatura en los brazos de la mujer. En los brazos de la mujer. Déjala ahí, por favor. Yo no lo veo así, pero mucha gente me ha dicho, yo veo ahí una criatura que está como cargando un pequeño, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero lo que sí está claro es que es una mujer. Es una mujer que está ahí y que no debería estar, además, porque no había nadie ahí. No había nadie, además, ¿quién va a estar vestido con esas características hoy en día, digamos, en la película? No había ningún personaje así. No había ningún personaje así. No, 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 definitivamente. Además estaba súper lejos, esa foto es tomada con Flash. Claro. Y es el rebote del Flash el que hace que se ilumine a ese nivel. Claro. Entonces, a partir de esta foto, a mí no me queda duda que los fenómenos paranormales existen. Existen. Y que hay que tener mucho respeto, y yo los tengo cuando hago películas de terror. Claro que sí. Entonces, ¿te acostumbras, o sea, si le respondes o no, no sé, a un tipo de, no sé, ya que mata un tema sobre la ouija y todo lo demás, ¿hay un tipo de ritual o de un cura va a abrir el primer día de rodaje o algo que el estilo o no? Sí, hacemos lo que se llama un pago a tierra. Ah, ok, ok. Y aprendimos a hacerlo en la película 1 gracias a uno de los sonidistas, Guillermito Palacios, que nos enseñó con respeto pedir autorización para estar en ciertos lugares, sobre todo ciertos lugares que se constituyen en Camposanto como cementerio. Claro. Donde hay muchos espíritus en descanso y donde cualquier sensación de falta de respeto puede alertarlos o ponerlos en una situación defensiva, lo que podría perjudicar mucho al equipo. Ok. Entonces, hemos desde ahí tomado la buena costumbre de ir y hacer un pago a tierra, que es un ritual andino, en verdad. Andino, muy ancestral, claro. Es muy ancestral y que nos ha, nos ha, la hemos adoptado, si se quiere. Por otro lado, ya cada uno tiene algunas otras, otros rituales. De hecho, una de las actrices, Claudia Damer, llevaba una ofrenda de vela. Y ella, sobre todo en los cementerios, en este caso en el periódico no maestro, de esta manera también se encomendaba a los espíritus presentes y les pedía protección, tranquilidad, de hecho, entender que estamos haciendo un trabajo sin una pretensión de faltar el respeto, ¿no? Ah, qué interesante. 212-5353, la central de Radio Capital, para que podamos conversar acerca de esta película. Tenemos la llamada. Aló, buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? ¿Están ahí? Aló. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquito del Gusto. Con José. José, ¿de dónde nos llamas? De San Juan de Miraflores. Muy bien, José. Estamos acá con el director de la película, Dorian Fernández, en el Ministerio General 2. ¿Tienes alguna pregunta, José? Sí, José. Bueno, en primer lugar, felicitarlo, ¿no? Por la película. Ahí, por la foto también, que se ve ese fantasma sonriente, ¿no? Ajá. Muy bien, bueno. Uno lo ven sonriente, otro lo ven diferente, pero en fin. Cuéntanos. No, o sea, se le ve nítido, ¿no? Que es una mujer, ¿no? Está sonriendo, amable todavía, ¿no? Le gusta, creo, parece que le ha gustado participar ahí de la película. Sí, y no formaba parte del elenco, ¿ah? Claro, sí, eso está claro, ¿no? O sea, ese es como un fantasma, creo, que yo que lo tácten, ¿no? En ese preciso momento, ¿no? Es otra teoría, ¿no? Sí. Tal vez, eh... Mira, quería... Adrián le quería ser captada, ¿no? Ah, no sé. Claro, podría ser, podría ser. Es un interesante punto de vista. Muy bien, José. ¿Puedes comentarle algo? Sí, sí. Mira, este, yo, yo, este... He vivido, ¿no? Eso, es un momento, ¿no? Ya. Una oficina, o sea, era una casona que está ubicada en la avenida Armendariz, Miraflores. Ya, ¿qué pasó ahí? Sí, una iglesia, una gente, una iglesia, pero no sé, ahora no sé si está aseguradora. Ya. Yo soy, este, el encargado de ver todo el mantenimiento, ¿no? Ya, muy bien. Y yo mando personales para que vayan a pintar a la media, así en la noche, ¿no? Mayormente se hacen los trabajos en la noche. Ya. Ya me quedo supervisando. Se sienten, ¿no? Los pasos, gritos, quejidos, de niños, mayormente que las niñas. Ok. No me vas a creer que los proveedores han salido corriendo. ¿Han salido corriendo? ¿Por qué? No, si ya no queremos trabajar acá. Ha pasado una sombra que nos ha dejado con el cuerpo extra, así, piel de gallina. Ok, ok. En una casa en la avenida Armendariz. Sí, en la avenida Armendariz. Ya, ya, esa es Miraflores todavía, pues, en fin. Miraflores. Claro, frente a la iglesia, Fátima. La iglesia, ¿ya? Sí, ahí está la iglesia. Eso es muy antiguo también, pues, ¿no? Ok. Muy bien, José. Gracias, gracias por compartir tu historia. Vamos a hacer el corte y en la buena secuencia vamos a seguir conversando con Doriel Fernández y sobre todo con sus llamadas, ¿no? Si tienes alguna curiosidad con respecto a la película Cementieros en General, parte 2, y la hacemos después de la pausa. Después de las noticias. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Ya que estamos hablando del cine de terror, queridos amigos, les quiero reiterar la invitación a la conferencia que estamos organizando, Dimensiones 2, Anthony Choi, y los 7 años de viaje a otra dimensión. Es una, de una manera, una conferencia celebratoria. Va a ser el sábado 24 de octubre, a las 5 de la tarde, en el auditorio del Colegio Alfonso Ugarte, había una pasión de la República 3530 San Isidro. Está en toda la información de esta conferencia, que de una manera va a resaltar los momentos estelares, más interesantes de Viaje a Otra Dimensión, como el programa de las 8 horas, por ejemplo, etc. Va a ser este 24 de octubre. Toda la información está en la cuenta en el Facebook Perú Misterio. Perú Misterio ha todo junto. Ahí está toda la información con respecto a Dimensiones 2, Anthony Choi y los 7 años de viaje a otra dimensión. Estamos en estos momentos aquí, Cementerio Real 2, está a punto de estrenarse, 8 de octubre. Estamos con su director, Dorian Fernández. Y justo le decía en la pausa, que es una pregunta que me parece que debería hacerse, influencias, ¿no? Hoy en la mañana veía el B. Rosemary, estaba viendo la película, una película que instalaba mucho el tema del terror psicológico, ¿no? ¿Cuál crees tú que han sido las películas que de una manera, crees que podrían haber influido en tu obra creativa, en tu filmografía, este Dorian? En general, sí, claro, los clásicos. Los clásicos. Justamente, Resplandor, The Shining, es una gran película de terror. Stanley Kubrick. Kubrick, Polanski me ha influido mucho. Beber Rosemary, justamente, es una de las películas que son no solo influencias personales, sino influencias directas de Cementerio General 2. Ah, caramba. Hemos vuelto a lo clásico con Cementerio General 2, un poco por lo que está sucediendo hoy en el mundo del terror. Películas como El Conjuro, como Insidius, o en español, La Noche del Demonio. La Noche del Demonio. Ya. Han vuelto a lo clásico. Sí, sí, sí. Han vuelto a un terror más psicológico que, como te digo, un terror que te vuelvas a ir con la película a tu casa. Claro. Que eso es un poco lo más interesante, porque... Así es. Hasta hace algunos años reinaban películas del estilo de Actividad Paranormal o de Rec, que no precisamente atacaban este tipo de terror, y lo que hacían era, con cámaras en mano, simular un poco la realidad. Claro. De ese tipo era Cementerio General 1 o Secreto Matusita. Claro. Pero ya hace un año o un poco más se ha instaurado una nueva necesidad, y ya estamos volviendo hacia atrás, si se quiere. Que creo que es más difícil, ¿no? Es mucho más difícil, pero es un terror mucho más poderoso, ¿no? Así es. Otra de las grandes películas de terror que yo considero es La Profecía. La Profecía, ¿no? La Umen. Yo lo vi muy chiquito y me impactó. Ya. Me impactó en dos sentidos. En el sentido que me sugestionó mucho, y había cosas que me recordaban a la película en mi vida. Ahí tenemos, creo, la música de la película La Profecía. Así es. Querido Urbano, ¿no? Que es una de las clásicas, ¿no? Y lo otro que hizo en mí es, me desarrolló el deseo de contar buenas películas en el género del terror. El género del terror ha sufrido, yo diría, algunas etapas, y en un punto, en los 90, sobre todo en los 2000, 2000, al 2008 tal vez, eran muy ligeras. Claro. No priorizaban contar una historia. Sí, sí, sino era más que todo, trabajaban al susto. Al susto, al impacto, al sobresalto. Claro. Pero se ha vuelto, de alguna manera, con estas películas, hoy en día, a ir a ese terror que prioriza una historia, y que hace que te interese la historia. Claro. Cementerio General 2 es de ese tipo de películas. Ok. Yo garantizo que la gente va a disfrutarla porque te engancha. Te cuenta una historia y te asusta un montón. La banda sonora, ¿con quién la trabajaste? ¿Cómo fue? Es una película de terror, es importante. Es total, ¿no? Y vale decir, en ese sentido, que ahí hay que pensar, no solo en música, sino en bandos sonoros en general. En general, claro. La suma de una edición de diálogos muy limpia, donde la información llegue precisa, una sonorización de atmósferas, que sean ideales y que muchas veces hay que... Imagínate, grabas en el centro de Lima y es un bullón, tienes todo el tráfico, pero en una película de terror, si tú escuchas, te distrae. Entonces hay una chambaza de hacer que las atmósferas se generen en función a generar miedo. Y efectivamente la música y los efectos sonoros. Entonces estoy trabajando con un equipo de sonido que nos conforman grandes profesionales, dos peruanos y un extranjero, que son Omarcito Pareja, Juancito Torres, y en México nos trabaja la música Jorge Luis Otolongo, que es un músico que ya me colaboró anteriormente con Desaparecer y que es brillante músico, que además hace brillante música. Porque a veces hay músicos buenos que por el manejo de los albaratos no suena tan bien. Entonces él tiene de los dos. Claro, música para cine. Música para cine. Es muy especializada. Esto es una persona especializada, y tiene como 10 películas mexicano, México-cubano. Ah, muy bien. Y está trabajando la música. Entonces se viene una película, como les digo, con calidad. Esto te lo digo sinceramente. Yo quería hacer la mejor película de terror de Sudamérica, al menos. Ajá. Y creo que es totalmente esta película. Perfecto. Sinceramente. Vamos a esperar la primera llamada. La siguiente llamada. Aló, buenas noches. Hola. Estamos escuchando, mientras tanto, Aves Atani. ¿No? De... Aló. Es un track de... Como decía. La famosa escena de Gregory Peck. ¿No? Que muere a través. Estás apagado por la lanza. Por la lanza. Aló, buenas noches. Aló. Conquítate con gusto. Reinaldo. Reinaldo, ¿de dónde nos llamas? De Surquillo. Muy bien, Reinaldo. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien, bien, bien. Este... Quería hacer una consulta. Sí. Yo no he visto la primera parte. Quiero ver si tiene una relación la primera con la segunda. Que hay una relación en la historia, en el argumento, en la primera con la segunda. Muy bien. Yo no he visto la primera. Tengo que... Engañar. Muy bien. Ok. Eso es algo interesante que creo que este guión ha logrado. Ya. Que si bien la historia sí continúa, básicamente en el punto de entender de quién y para qué sirve ese tablero de Ouija, no es necesario que hayas visto la 1 para que entiendas la 2. Porque son nuevos personajes, es un nuevo universo, pero que efectivamente alrededor de esta nueva historia están los hechos de la primera parte. Ok. Que básicamente se resume en unos chicos que fueron a jugar la Ouija en un secundario y murieron de la peor forma. Así es. Entonces, definitivamente hay una relación entre la 1 y la 2, pero quien no haya visto la 1, tiene la opción de ver la 1 porque acaba de salir la versión en DVD que está a la venta en todos los polvos azules y rosados. Pero si no llega a verla hasta el estreno, no es un requisito indispensable como a veces pasa en otras películas. Claro, que tienes que haber visto la referencia. Si no te quedas en la luna. No es el caso. Es una película que vas y la ves sola y que la hicimos así también por estrategia, porque como queremos llevar a algunos países donde todavía no llegó la 1, era importante tener una película que funcione sola. Sola, independiente. Entonces, para el amigo que nos llamó, tienes las dos opciones. Claro. Si quieres ver la 1, puedes comprar el DVD que está a la venta en este momento, pero si no te alcanza esa posibilidad, puedes ir directamente a ver la 2 y la vas a entender perfectamente. Muy bien. La siguiente llamada. ¡Habló buenas noches! 2-12-5-3-5-3, 2-12-5-3-5-3, la central de Radio Capital y nuestra línea gratis de provincia, 0-800-24-802, 0-800-24-802. Yo siempre, ¿tenemos la llamada? Ah, tenemos la llamada. ¡Habló buenas noches! Hola, ¿qué tal? Con Guito con gusto. Con Janet. Janet. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, para felicitar al realizador. Que he visto la entrevista que les han hecho en la revista Somos. Un especial. Ah, sí, muy interesante. Y una sección de fotos espectacular. Espectacular. Se ve precioso. Lo que yo sí quería decirle al doctor Choi, bueno, a mí sí, estos temas a mí me llaman la atención desde chica, desde los cuatro años. Veía películas de terror. Ya. No hubo un tamiz ahí para protegerme. Pero, mire, cuando en las fotos uno saca, por ejemplo, están diciendo, no tengo televisión ni tengo cable, pero están diciendo que se ve la imagen, ¿no?, con cuerpo. Cuando solo lo que usted puede tomar es la cabeza, porque si lo escucha usted y usted también habla sobre que se ven solo cabezas. Yo tengo una foto que no la puedo pasar. Algún día lo encontraré y se la mostraré. Ya. Porque no sé nada de tecnología y lo tengo, lo he tomado de un celular, de un celular simple. Ya, ¿y qué aparece ahí? Una cabeza. ¿Una cabeza? Sí, pero algún día iré, tal vez me aventure y voy en la noche a buscarlo el sábado y el domingo. O sea, mi querida amiga, usted tomó una foto X y apareció algo que no debería estar ahí. Y ese algo era una cabeza. Sí, es como si tomara el torso, como los cuadros antiguos donde todo está ahí. Sí, pero no había ningún cuadro ahí. Ok. Entonces, eso es lo que tengo, pero algún día se lo mandaré porque usted me... Sí, se lo he llamado otra vez, pero yo no tengo la tecnología ni sé cómo mandárselo, pero algún día se lo mostraré. Ok, bueno, esperá, entonces, con ansiedad, viera esa fotografía, me parece tan interesante. Bueno, gracias, mi querida amiga. Gracias, gracias. Una cosa que es interesante acotar y es algo que también he aprendido un poco acercándome a estos temas, es que sí, efectivamente, también en las redes circulan fotografías que son trucadas. Y que no necesariamente obedecen a un registro fidedigno o real de una aparición. Hay una manera muy simple que en cualquier programa de computador uno puede detectar, que hay en las funciones de los programas algo que se llama invertir. Invertir. Cuando tú inviertes la foto, ves como en negativo la foto. Claro. Y cuando hay una... Las fotos, para no hacer muy compleja la explicación, cuando tú las fotografías tienen ciertas características que tienen que ver con ISO y otras cosas. Ya. Estas son únicas en las fotos. Claro. Digamos, cuando tú montas una foto, la foto montada tiene un ISO que es diferente, digamos, una característica técnica diferente a la otra foto. Y cuando lo inviertes, salta. Se ve como un adherido, como una mancha. Claro, una cosa superpuesta. Y cuando no, cuando está integrada realmente, se desaparece. No se ve nada porque pertenece a la misma exposición, tanto de luz y otras cosas técnicas que no vale la pena explicar con profundidad. Entonces, esas son las maneras. Entonces, esta foto justamente que ahorita está teniendo bastante rebote en redes sociales. Sí, están ahí. La podemos ver, Freddy, en arroba capital967. Justamente para la... La foto. Para la amiga que nos llamó, puede verla también en las redes de Radio Capital o en mi red de Dorian Fernández del Twitter. Claro que sí. Que ahí se ve claramente esta fotografía y que si la gente quiere comprobarla, nosotros ya lo hicimos, que lo invierta. Ponela en negativo. Y va a ver que no hay nada, digamos, sobrepuesto. Esa es la forma más práctica y simple de detectar si hay un fotomontaje o no. Claro. Bueno, una persona que está haciendo película de terror, lógicamente, también está de una manera conectado a lo invisible, ¿no? Y esta foto demuestra eso, ¿no? Exacto. Dorian, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Y bueno, felicitaciones y que muchos éxitos y que sea, pues, una de las películas referentes del cine peruano y el cine de terror, pues, qué mejor, ¿no? Así que esperaremos con mucha ansiedad ver y asustarnos este 8 de octubre en Cementerio General 2. Gracias, Dorian. Está hecha desde el 8, es muy importante. Desde el 8. Desde el 8, no solo el 8. Así, claro. Y es interesante porque también hay un fin de semana largo y todo el fin de semana puede ir la gente a disfrutar la película. Yo prefiero que vaya jueves igual porque sabes que en el cine peruano te acuerdas cómo te va el primer día, te sacan o te quedas. Ajá. Así que es interesante quienes puedan que vayan. Todos el 8 en mancha. El 8 en mancha, ¿no? Así que nada, la película está muy buena, garantizo que se van a asustar. Entonces, reto a las personas a que no se asusten al menos una vez porque sé que lo van a hacer. Sé que es una película que te va a dar lo que quieres. Ok, gracias, Dorian. Gracias. Muchas gracias. Dorian Fernández, director de la película Cementerio General 2, estrena el 8 de octubre. 10 y 19 de la noche en todo el Perú. Y seguimos con el programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Ya regresamos. Hola, soy Andrés Nichoy en tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Damos la bienvenida a Alejandro Pérez Perrito, todo un personaje de la Radiofonía Nacional. Buenas noches, Perrito, ¿cómo estás? ¿Ah? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Perrito? A ver, vamos a... ¿Cómo estás? No, no nos escuchamos, no escuchamos nada. Acá hay un fenómeno paranormal aquí, ¿eh? A ver. Ahora sí. Ahora sí, Perrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Ahí, tranquilo, viniendo a trabajar. Muy bien, Perrito. Pero, este, de adelante le pasó un saludito, creo que, para un amigo que estaba escuchando en el taxi. Ah, no, sí, claro. Ya hemos pasado el saludo a Andrés Palomino, ¿no es cierto? Andrés Palomino, claro que sí. Claro, y Andrés Palomino es, este, ¿cómo se llama? Un taxista y un saludo a todos los taxistas que sí menos escuchan, Perrito. Claro que sí, y tiene bastantes oyentes en los taxistas, que la escuchan y son bien, ha sido oyente para usted. Ya, Perrito. Y una pregunta, este, ahora que estamos hablando de las películas de terror, ¿te gustan las películas así de ese tipo? Claro que sí. Yo soy fanático de las películas de terror. Justo la semana pasada estuve viendo El payaso diabólico, creo. El payaso diabólico. Hay una película. Ya, 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 sí, sí, claro. Que está entrenando, creo, y ya se entrenó. Ya, sí, pues se estrenan y el payaso diabólico entrena. Y me quedo dormido porque no había hecho mucho terror. ¿Perdón? ¿Cómo? Me quedo dormido porque no había hecho mucho, mucho terror. Pero a mí me gustan las películas, doctor, las antiguas, las antiguas, que son mucho más de terror. Ya. No las de ahora. Las de ahora creo que hay mucho, no sé, mucho, mucho... ¿Mucho qué? Mucho, mucho fufuía, ¿no? O sea que no, 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 no es de terror, no es muy, como quien dice... Impactante. Impactante. Ahí está, esa es la pregunta, esa es la respuesta. Claro. Me gustan las de antiguas, por ejemplo, de... Por ejemplo, ¿cuál es la que se... Boris Karloff. ¿Cuál? Boris Karloff. Boris Karloff. Eso creo que asustaba a Moisés, creo, este... En el Antiguo Testamento. Claro. No, pues tiene que recuerdo Boris Karloff, ¿cómo no? Psicosis. Psicosis. Claro. Esas películas que son impactantes y son buenas. El exorcista. No, no, la de ahora. La ahora como que mete un poco, mucho más de ficción, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, o sea, irás a verte seguramente Cementerio General 2, entonces. Claro que sí, le he visto la 1. La 1, ya, la 2 también. Sí, espectacular, me gustó, sí, me gustó. Hola, Capital. Perfecto, muy bien. Gracias, perrito. Ahora, ¿qué está preguntando? Sí, de ahí no sé qué está haciendo mi querido Freddy. Sí, bueno, en fin, vamos a reabrir la central de Radio Capital 212-5353, 212-5353, la línea garantía de provincia 0800-24802, 0800-24802. Y ya saben, nos pueden ver a través, a otra que estamos multiplataforma, a través de todas las frecuencias a nivel nacional de Radio Capital, acá en Lima 96.7 FM y también a través de Capital TV, ¿no es cierto? Señal Abierta Digital 3.1, si están a través de Claro TV, a través de Canal 15 o 515 en HD y Movistar Canal 552. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con qué todo el gusto. ¿Qué tal? Mi nombre es Paola. Hola, Paola, ¿de dónde nos llamas? De Bellavista, de Callao. Muy bien, Paola, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, quiero contar una historia. Sí. Que me contó mi papá, mi papá taxea los fines de semana. Ok. Y me contó una historia que solamente me lo contó una sola vez nada. Ya. No quiso volver a mencionarlo. Recuerdo en esa conversación que me contó que mi papá estaba taxiando entre colonial con universitaria. Ya. Que a lo lejos en la calle. Sí. Lo paró tres monjes. ¿Tres monjes? Monjes, sí, monjes todos tapados de negro. Bueno, yo creo que los, los menciona como monjes porque en sí no uno sabe qué son, ¿no? Qué son, claro, claro. Entonces, pues, paró. Y uno de ellos, mi papá recuerda que estaba tapado, todo tapado, en la boca y todo. Solamente escuchó su voz y le dijo que quería que lo dejara por un estadio, Miguel Grau. Estudio Miguel Grau del Callao. Así es. O sea, lo recogió en el cruce colonial con la avenida universitaria para dejarlo en el estadio de Miguel Grau. Sí, claro. Ya. Entonces mi papá le dijo ya, este, te cobró seis soles. Entonces mi papá no volvió a ver si subieron o no. Ya. Le escuchó la puerta que se abrió la parte de atrás. Ya. Entonces mi papá suponió que se subieron. Claro, claro. Entonces estaba llegando casi ya al estadio y le preguntó en qué parte los dejo, en qué, para poder cuadrar. Ya. Entonces no respondieron. Entonces mi papá ya estaba llegando al estadio y volvió a mencionarlo. ¿Dónde los dejo? Entonces al momento que mi papá se cuadró, volvió y no hubo nadie. No había nadie. Nadie. Ya. Entonces mi papá se quedó en shock. Lógico. En ese momento. Claro. No sabía si era real o no lo que había pasado. Ya. Y al momento que se dio cuenta. Sí. Cuando giró al frente se había dado cuenta que se había quedado justo en la misma recta del cementerio. El cementerio del Callao, el Vaquíjano. Ajá, sí. Y peor, se quedó doblemente en shock. Claro, porque él había parado en el estadio, Miguel Grau. Sí, exactamente. Entonces. Y el cementerio está un poco más allá, ¿no? Me parece. Sí, claro. Pero él se había dado cuenta que justo estaba en la paralela del cementerio. Ya. Entonces. Qué bravo. Mi papá se quedó así. Entonces no sabía si era real o no. Claro. Dije, no creo que estoy alucinando. Alucinando. Sí. Entonces, ¿cómo se dio cuenta que era real? Sí. Porque dice que mi papá se fue al grifo. Ya. Y al momento que quiso pagar, había recordado que tenía monedas en el cajón, en la parte de abajo del tablero del carro. Claro, claro. Entonces no se podía abrir. Ya. Y al momento que quiso agarrar con fuerza, había 10 moneditas de 50 céntimos que no sabían dónde parecieron. Y eso fue al momento que había, bueno, supuestamente había cuadrado ahí en el estadio. Ya. Ah. Entonces se quedó en shock. Y él dijo, no, esto pasó. O sea, fue real. Esto pasó. Bueno, yo me asusté en el momento que no me comentó, ¿no? Él también se asustó, obviamente. Lógico. Pero de ahí ya no, nunca más me quiso comer. O sea, nunca más me habló del tema. Ya fue esto toda la noche y nada más. Y eso fue como a las 3 de la madrugada, que recuerda. Otra vez el tema de las 3 de la mañana, ¿no? Siempre pasa cosas a esa hora. Por uno se pregunta, estos tres monjes, ¿quiénes serían, no? No sé. Él no sabe. Sí. Yo, él siempre, él piensa que son unos monjes. Sí. Pero sí, no, no sabe qué cosa, qué cosa pudo haber pasado, ¿no? Qué cosa pudo haber pasado. Bueno, tú sabes, Paola, que hace dos años, creo que fue, una llamada de un señor que contaba de que en el estadio Miguel Grau pasaban muchos fenómenos paranormales, ¿no? Este, y bueno, me acuerdo de esa llamada porque contó muchas cosas. De fantasmas y cosas así que pasaban en el, ¿cómo se llama? En el estadio Miguel Grau. Y ahora tú me estás comentando también lo mismo, o sea, en fin. O sea, algo, algo de verdad debe haber. Sí, yo creo que sí. Ok, ok, Paola. Bueno, gracias, gracias por compartir esta historia. Igualmente, gracias. Un abrazo. Eh, 10 y 31, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el corte, perrito? ¿Qué pasa ahí tan, tan, ah, ok. Por favor, más moderación, tan pum, pum, puñetes. Eh, regresamos, eh, después de la pausa, este, con mucho más de viaje a otra dimensión. Y esta noche estamos hablando del tema de los cementerios y los fenómenos paranormales. Esto, ya saben, eso inspira películas, pero con nosotros, Doria Fernández. Y nos gustaría que comenten si le ha pasado esta experiencia, así como esta llamada, ¿no? Eh, relacionadas, eh, fenómenos paranormales, eh, relacionados con cementerios. Esta llamada, regresamos después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Antony Chovia, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Eh, uno de nuestros, eh, representantes de la Asociación Peruana de Ufología, APU, el ingeniero Alexander Falcón, eh, les, saben, el de APU-ICA, Asociación Peruana de Ufología en ICA, eh, está, eh, eh, por dictar una conferencia muy interesante, propia de una persona que investiga ICA, la línea de Nazca y otros grandes enigmas de ICA, ¿no? Esta conferencia del ingeniero Alexander, miembro de APU-ICA, eh, va a ser el viernes 9 de octubre, de 7 a 9 de la noche, en Adasec, Perú, que es la Asociación de Ayuda Social, Ecología y Cultural. Este es en aviar, Arnaldo Márquez, 2006, Jesús María, Arnaldo Márquez, 2006, Jesús María, este viernes 9 de octubre. Eh, toda la información puede tener ustedes en la cuenta en el Facebook, eh, Astro Ufo. Astro Ufo, ahí está toda la información de esta conferencia, la línea de Nazca y otros grandes enigmas de ICA, va a estar presente ahí en la conferencia, y, eh, va a ser interesante compartir, este, todas las investigaciones que viene realizando este joven y talentoso ufólogo iqueño, ¿no? Alexander, este viernes 9 de octubre, en la avenida Arnaldo Márquez, 2006, Jesús María. Eh, y por otro lado, eh, esta noche, eh, está pasando en los cielos, un fenómeno, pues, muy interesante, ¿no? La superluna, es un, es un, es un, eh, es, es cuando la luna está muy cerca a la Tierra, está más cerca, el punto más cercano en todo el recorrido que hace en el espacio, se acerca mucho al planeta Tierra, y se ve un 15% más grande de lo normal, pero sumado a esto, es que da la casualidad que el día de hoy también se da un eclipse de luna, en que, eh, la luna es cubierta parcialmente por la Tierra, se interpone entre, entre el sol y la luna, se interpone la Tierra, este, haciendo este eclipse de luna, el cual la torna rojiza, entonces se ve más grande, y se ve rojiza. Vamos a, eh, ya muchos de nuestros oyentes están mandando fotografías, justamente, nuestros viajeros dimensionales, están mandando fotografías de, que han sido captadas por ellos, en diferentes partes de Lima, y del Perú, de este, de este interesantísimo, eh, fenómeno, eh, astronómico. Eh, si podemos ver, el tenemos ahí ya, este, Freddy, este, vamos a pedir a, a Diego, nuestro director, eh, John Bustamante, él, él está grabando desde, él ha tomado las fotos desde, perdón, desde los Estados Unidos, desde Connecticut, ¿no es cierto? Ahí dice, eh, John Bustamante, hola, doctor Choi, aquí le mando, desde Estados Unidos, de Connecticut, le mando las fotos del eclipse lunar, aquí, ¿cómo se ve? Qué interesante, se ve una luna roja, ¿no? Parece Marte, inclusive, ¿no? Qué interesante, ¿no? Ok, tenemos otras fotos, de repente, perfecto, la siguiente foto, esta, 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 otra foto, no tenemos la leyenda, ¿no? Este, se lo puede mandar con la leyenda, eh, también se ve una luna rojiza, bueno, acá es otra foto, otra fotografía, enviada por nuestros oyentes, ¿no es cierto? Nuestros, eh, los viajeros dimensionales, de diferentes partes del Perú y del mundo también, ¿no es cierto? Otra fotografía, qué interesante se ve, la luna, la luna roja, ¿no? Y este, bueno, este lo hemos visto también de John Bustamante, ya hemos pasado, este, está tan chiquitito que yo no puedo leer lo que dice ahí, a ver, si tú, Freddy, lo ves, luna sangrienta, ¿y quién lo está mandando, Freddy? Silva, Silva Junior, ¿no es cierto? Silva Junior, un oyente, televidente y viaje a otra dimensión, otra foto, ¿ese de quién es? A ver, ¿de quién? Vago Neta, o sea, su nombre es Vago y su apellido Neta, sí, o sea, es, es de, hay una foto desde Ayacucho, miren, nos están escuchando en Ayacucho y nos están mandando a la cuenta de YouTube, de, de, de Twitter, ¿no? Raybin, Raybin Yagami mandó esta fotografía del, del Eclipse, del Eclipse de Luna, sí, la siguiente es de, ¿de quién es? Uno más, uno más, dos más, desde Sicuán y Cusco han mandado esta fotografía, qué interesante, Beto Mendoza, o Beto Ventosa, a Mendoza, Beto Mendoza, ok, y todas las fotos de la luna roja, de la luna sangrienta, ¿no es cierto? Parece, francamente, parece la foto de Marte, ¿no? Qué interesante, muy bien, ¿tenemos otra fotografía de repente por ahí? Y esas son las que nos están mandando hasta ahora, o sea que ya estamos totalmente conectados a nuestros oyentes en cualquier parte del Perú y del mundo, y que inmediatamente nosotros pedimos la información y nos mandan las, las fotografías, ¿no? Qué interesante este fenómeno astronómico que se va a ver toda la noche y hasta el día de mañana, toda la madrugada también me parece, por la posición privilegiada del Perú con respecto a poder ver este fenómeno astronómico que no se repite así nomás, no sé qué cantidad de años va a volver a repetirse, en fin. Vamos a decir una llamada, a lo buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con Quinto de Augusto. Con Kenel. Perdón, ¿tu nombre es Kenel? Sí. Kenel, ¿de dónde lo llamas Kenel? De Lima Acercado. Muy bien, cuéntanos Kenel, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta, yo había visto por History Channel, que en el fin del mundo, me acuerdo, en el 2012, dice que había, el anticristo dice que, explicaban sobre el fin del mundo, ¿no? Y habían, decían que el anticristo se llamaba Gengis Khan. ¿Gengis Khan? Sí, Gengis Khan. Entonces yo estuve indagando por ahí, también había escuchado ya anteriormente, que el otro, no sé si es el mismo anticristo, dice que debe ser un presidente, una estrella de rock. Ajá. Un cantante famoso, y tendría gran inteligencia, ¿no? Ok. Yo quisiera ver si eso de ahí es Ken Gis Khan es anticristo, por blasfemar la palabra que dice Ken Gis Khan y Lord of Lord, o es simplemente un, porque también no sé si quisiera que usted me saque la duda que yo tengo, que la bestia, que es la bestia que sube con el falso profeta, o sea, ¿la bestia es el anticristo o es la bestia el falso profeta y aparte hay otro anticristo? Porque no, no me dejo, no podrían. Sí, sí, te entiendo, te entiendo, Ken, te entiendo claramente. Bueno, en realidad, claro, lo que pasa es que a partir de la Biblia que habla del anticristo siempre se ha tratado de señalar quién es el anticristo, o este personaje que va a venir y que va a imponer su reino del horror durante milenios, etc. Se ha tratado de interpretar de que han habido varios anticristos, han habido personajes históricos que han sido tristemente recordados por la fama que han tenido de ser sanguinarios, ¿no? Ken Gis Khan es un personaje histórico, ¿no es cierto? Si mal no me equivoco, el rey de los mongoles, de la Mongolia, ¿no es cierto? También se hablaba que un anticristo había sido Hitler, otros habían hablado que había sido Napoleón, en fin, ¿no? Es la información muchas veces que viene en internet, usted sabe, ¿no? Es la información que hay que tomarla con pinzas, ¿no? El tema del anticristo que ya está aquí, etc., etc. Yo recuerdo la semana pasada se estuvo hablando acerca de un nuevo fin del mundo que iba a ser el 23 de septiembre. Y yo, lo dijimos aquí, no va a pasar nada, absolutamente nada, ¿no? Lo pusimos en nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio, nada. Y no pasó nada, acá estamos, Perú estamos acá, no pasó nada, ¿no? Y vistos y coleando, ¿no? Así es, también. Así que hay que tomar esta información con pinzas, ¿no? Este, en fin. Otra llamada, dalo, buenas noches. Soy. Hola, ¿cómo estás? Soy Juan, doctor. Soy Juan de Brigante. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Doctor, le cuento. El otro lunes que ha pasado, en una radio conocida, ¿puedo decir el nombre? Eh, no, en una radio conocida. Ya, en una radio que tiene un programa de 10 a 12. Ya. Es una secuencia que va los lunes y miércoles, que es paranormal. Ah, ok. Hablaron de la ouija. Ya. Y, ¿cómo se llama? Y ingresó una llamada de una chica. Sí. Que, ¿cómo se llama? Que había dicho que tenía una relación amorosa con un fantasma. Ah, ok. Y tenía también, este, hasta relaciones íntimas con el fantasma. Uh, uh, decía, ¿y cómo se llama? Y el chico, para comprobar, este, el conductor, de que ese día estaba reemplazando a la verdadera conductora, le había dicho que, si le podía preguntar al fantasma, si algo, si iba a pasar un terremoto en el Perú en este año. Uh, uh, y la chica le consultó al supuesto fantasma, que, ¿cómo se llama? Y el fantasma le dijo que sí iba a pasar un terremoto. Uh, uh, pero también, después llamó a la chica de nuevo una vez más, una segunda oportunidad. Uh, 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 ese mismo día, y, ¿cómo se llama? Y la chica le dijo que el fantasma se le iba a presentar, el supuesto fantasma se le iba a presentar en la cabina. Ah, la cabina. Y ahí se escucha que, ¿cómo se llama? Al chico parece que se le cae un celular al conductor. Ya, se puso nervioso. Sí, y sería bueno, doctor, que averigüe si eso es cierto, porque, ¿cómo se llama? Porque parecía verdad. Ah. Y, y podría, este, ese supuesto fantasma parece que puede decir cosas que pueden pasar más adelante. Ajá. Sería bueno también que la entrevistara y... ¿Al fantasma? Bueno, a ver, no, a la chica para ver si, si el supuesto fantasma que está con ella, a ver si le hace una demostración de algo, o no sé. Bueno, porque cuando le, en este programa que tú estás contando, cuando él, la chica, el hijo se le va a presentar en su cabina, ¿se presentó o no se presentó, mi querido Juan? Pues, se le digo, doctor, que se escucha ahí, se escucha que al chico se le cayó un celular, supuestamente, puede que sea mentira también, doctor, pero sería, sería, este, bueno, este, que averiguaran y si es verdad, pues, es interesante. Sí, sí. Bueno, ahora, te digo una cosa, Juan, este, no te hemos tenido mucho, además, hemos hecho programas, además, en el año 2009, 2010, sobre el tema de los íncubos y los cúcubos, ¿no? Estas supuestas entidades que tienen esta, esta inclinación por tener comercio carnal, o sea, por, por intimar con, con personas, ¿no? En el caso de íncubos y sucubos y que está relacionado con el tema, se habla mucho del tema este de los demonios violadores, ¿no? Este, hemos hecho varios programas, yo recuerdo un programa que hicimos, creo que fue en el 2010, en que trajimos aquí, cuando éramos Radio Capital solamente, a tres chicas que habían tenido experiencias con, con, con este tipo, ¿no? Y fue, fue un programa muy impactante, ¿no? Porque además, como tú comprenderás, a las personas que le pasan esto no quieren comentarlo así nomás, y las tres, las tres no se conocían entre sí, me acuerdo que producción las trajo y hablaron terrible sobre el tema, ¿no? O sea, fue muy fuerte este programa. Dinco y sucubos, ¿no? Lo otro es de que si un fantasma va, va, va a decir declaraciones o va a hacer, este, profecías, hay que tomarlo con pinza, ¿no? En primer lugar, hay que ver si no es una invención de la propia persona, de la propia chica, ¿no? Y en segundo lugar, si es que esto es real, o sea, es real entre comillas, y generalmente, este, los fantasmas no pueden hacer profecías, ¿no? Esa es una cosa que no se, no se ve, ¿no? Detrás de eso habría todo un rollo de que se está inventando, una alucinación o algo por el estilo. En fin, esto es lo que te puedo comentar con respecto a esa historia que tú me has dicho, ¿no? 10 y 48 de la noche en todo el Perú, y llegamos a la parte final, que es rápido, de nuestro programa. Hola, soy Anthony Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, justo antes de la pausa estamos acá, una polémica acerca de cuál es la película de terror que más miedo nos ha dado, ¿no? Este, siempre la clásica, ¿no? El exorcista, la profecía, había una película que era un poco gore, pero que también, a mí, es una película que a mí me impresionó mucho, este, fue Puerta al Infierno, ¿no? Puerta al Infierno, incluso ahí el soundtrack está por ahí, en fin, ¿no? Es una película de terror fuerte, pero, pero yo creo que, digamos, en los últimos tiempos, aparte de disfrutar de las películas de terror, lo que yo he disfrutado es también compartiendo muchas de las investigaciones paranormales, o el tema OVNI, y muchas cosas que han pasado aquí en la cabina, inclusive, en estos siete años, ¿no? Este, que francamente han sido alucinantes. Muchas de esas experiencias van a ser compartidas en la conferencia que estamos preparando, Dimensiones 2, Anthony Choi, los siete años de viaje a otra dimensión, a lo cual yo quisiera invitarlos, queridos amigos, se va a hacer el sábado 24 de octubre, a las 5 de la tarde, en el Auditorio del Colegio Alfonso Ugarte, Avenida Paseo de la República, 3530. Mayor información, pueden llamar al teléfono, tomen nota, por favor, 348-9356, 348-9356, o entrar a la cuenta en el Facebook Perú Misterio, nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto, este, ahí está toda la información de dónde adquirir las entradas y todo lo demás. Todo preparando, está convencido con mucho cariño, porque, digamos, celebrando estos siete años, pues, de viaje a otra dimensión, y hubo una experiencia rápida que les cuento, que tiene que ver con cementerios, y creo que les conté una ocasión, es con, cuando, tenemos como productor de viaje a otra dimensión, a un gran amigo, Carlos Jiménez, ¿no?, que trabajó en una época aquí, en Capital, y él se fue, hicimos un programa en el prefítero maestro, y él fue ahí, ahí yo me quedé en cabina, y él se fue con un grupo de investigación paranormal, con proyecto 33, allá, al prefítero maestro, y él, una persona que no creía en el tema, de una cierta distancia, y incluso empezó a burlarse un poco, pues, ¿no?, y está que se burlaba un poco, y él comentó esa historia, y estaba en la entrada del prefítero maestro, estamos en conexión conmigo aquí en la cabina, cuando de pronto suena el teléfono, y él ve en su celular una llamada del número de su casa, entonces él agarra, contesta, y nadie le habla, entonces él agarra, devuelve la llamada, al teléfono de su casa, le constita a su hermana, y le dice, yo no te he llamado, yo no me he llamado, pues, el teléfono que tú has llamado, no, yo no he llamado, le dice, qué raro, ¿no?, entonces Carlos Jiménez agarra, se sienta en algún sitio, tendría que sentarse para revisar bien el tema, y él cuenta que al momento que se sienta, él se ve sentado sobre una tumba, y él dice, ¿por qué tumba me has sentado?, entonces él empieza a ver el nombre de la tumba, y en la tumba decía, aquí yace Carlos Jiménez, ¿no?, nació tal día, murió tal día, él se ve sentado encima de una tumba que tenía exactamente su nombre, decía, decía, familia Jiménez, ¿no?, y entonces estaba Carlos Jiménez, ahora, ¿qué posibilidades hay de que en un cementerio tan grande y tan antiguo como el Perfítero Maestro, donde hay, pues, miles de personas enterradas, justamente él se siente en una tumba que tenía su propio nombre, este, y por otro lado, ¿y quién llamó?, ¿no?, ¿y quién le llamó?, en fin, ¿una llamada?, una llamadita, ¡aló, buenas noches!, hola, 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 buenas noches, hola, ¿qué tal?, ¿con quién te va el gusto?, con Lisette, hola, Lisette, cuéntanos, ¿qué tal?, ¿qué tal?, Lisbeth, Lisbeth, ¿perdón?, Lisbeth, ah, Lisbeth, Lisbeth, cuéntanos, Lisbeth, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, bueno, yo quería comentar un poquito con la historia que había hablado hace un momento una señorita acerca de que había tomado su papá un taxi entre colonial y universitaria, sí, 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 claro, ya, bueno, resulta que yo vivo por aquí justo y estaba escuchando su programa, ya, y resulta que toda esta zona, me imagino que los tres monjes deberían haber sido por esa razón, ¿no?, que ha sido iglesia, bueno, cuenta la gente muy antigua de acá que ha sido una iglesia, ¿y qué parte de la iglesia era cementerio?, ya, no, entonces, dice que, o sea, entonces, yo más o menos como que relacioné eso y dije, bueno, puede ser que sea por eso, inclusive por aquí, por la zona, es un, tiene un, un aura muy fuerte, ¿no?, o sea, tú sientes la pesadilla, de la extinción, ¿no?, tengan mucho por esta zona, inclusive en mi casa también tengan bastante, tengan bastante en todas las zonas, ¿no?, ok, bueno, yo quería complementar con, contándome la historia mía que me pasó en el colegio, ya, cuando he estado en quinto año, ya, muy bien, y ahí yo estoy en el colegio, en el rosa de Santa María, ah, RSM, claro, el rosa de Santa María, cuéntanos, ¿qué pasó?, bueno, entonces, bueno, pasa que, un día me lanzó la lista, y mi mamá me tuvo que recorrer todas las cosas, porque las botas le costaron súper caras a mi mamá, y para variar, se me quedó en la carpeta, ya, entonces le digo a mi prima, acompáñame para preguntar a los señores de limpieza, si se me lo han encontrado por ahí, ok, era verano, me acuerdo, o sea, frío no había por ningún lado, o sea, aire es peor todo el día, entonces, este, nos hemos quedado en el salón, y de pronto, la lista nos apagó, y la tija comenzó a fundar las pizarras, ya, y se nos cerraron las puertas, ¿no?, ahí hay doble puerta, ahí no es este, o sea, es una puerta normal, o sea, las puertas son ancho, claro, son de dos puertas, ¿no?, pero las dos puertas de dos hojas se cerró, las dos, o sea, y encima los salones tienen doble puerto, o sea, son dos puertas, las dos dobles, ok, y se nos cerró las puertas así, tan puertas, que nosotros nos hemos quedado asustadas, y lo primero que hemos hecho, hemos salido corriendo, y lo, o sea, y para decir que se había apagado la luz del colegio, porque solamente se apagó la luz del salón, que todo el resto estaba prendido, ok, qué raro, y nosotros nos hemos quedado asustadas, sí, horrible, o sea, la sensación fue horrible, ¿no? Yo no sabía, Lisbeth, que penaban en el Rosa Santa María, yo soy de Guadalupe, entonces había siempre una relación entre el Rosa y Guadalupe, ¿no? Sí. Pero no sabía que eso pasaba, ahora, comentando, ya para terminar el programa, porque ya tenemos que terminar, este, tú me dices que en el cruce, lo que contó la anterior de oyente, era que en el cruce de universitaria, con colonial, vio a estos tres monjes, tú me dices que en esa zona había una iglesia y un cementerio, este Lisbeth. Sí, sí, en efecto, sí, la gente muy antigua de acá comentaba que el tiempo atrás, parte de esto ha sido una iglesia, ajá, y cementerio, ¿no? Ok. Lo demás ha sido cementerio. Perfecto. Bueno, muy bien, Lisbeth, gracias, gracias por compartir esta historia, y cómo nuestros oyentes complementan la historia y la hacen más, más interesante, ¿no? Estos tres monjes de repente eran un rezago de un antiguo cementerio, de un recuerdo paranormal de algo del pasado, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final ya de nuestro programa, y simplemente vamos a despedirnos con una canción muy bonita, mi querido perrito, que es de un compositor mexicano, Alejandro Filio. Esta canción se llama Mujer que Camina, y es una canción pues preciosa como para que se relajen, después de haber escuchado tantos fantasmas y tantos fenómenos paranormales, y empiecen relajados y su noche, para que el día de mañana, lunes, empiecen pues nuevamente con nuevos bríos, nuevas ganas de seguir adelante, y luchar, y trabajar, y estudiar por los seres que aman, y que quieren, y por nuestro planeta, sabemos, salvemos el planeta. Con esta hermosa canción de amor, nos despedimos hasta el día de mañana, de Alejandro Filio, Mujer que Camina, y simplemente esperar con ansias, el próximo fin de semana, cuando nuevamente digamos, hola, soy Antonio Nichoi, bienvenidos a Viaje a Otra Dimensión. Espalen sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Hasta el próximo fin de semana, Dios mediante. Viaje a Otra Dimensión, con el Dr. Anthony Nichoi, se parte de esta extraña y alucinante experiencia, todos los sábados y domingos a partir de las ocho de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!